hola pfóbicos estamos con rubén de tcg factory buenas hola sergio qué tal buenas tardes a todos muchas ganas de tenerte aquí de tener la tcg que ya tocaba porque claro nos ha pillado una pandemia de por medio y no ha quedado otra que esperar la espera espero que merezca espero que la espera merezca la pena haya merecido la pena seguro que sí porque ahora entre otras cosas bueno el catálogo es enorme ahora es una locura lo que tenéis aquí estamos creciendo si la idea es ir creciendo e ir abriendo cada vez más el catálogo ir atendiendo las necesidades pues de un grupo cada vez más amplio de jugadores totalmente duros familiares niños que la gente juegue que es lo importante que nos divirtamos que nos divirtamos sobre eso vamos a preguntar así que como siempre vamos a empezar con las preguntas como es la primera vez que tenemos aquí a tcg a rubén de tcg vamos a hablar un poco de tcg factory el origen y como luego empezó con esto también de los juegos de mesa porque originalmente era distribuidor sigue siendo lo siguiente pero contarnos un poco la historia dónde están de qué parte de españa esas cosas ha sido una evolución en los últimos yo creo que siete años o cosas así tcg factory nació de la idea del propietario de david como distribuidora de trading card games entonces pues él lo que hacía era compra venta y distribución luego de trading card games pero también vio que el mercado se estaba derivando y enfocando cada vez más al mundo de los juegos de mesa era algo muy goloso estaba ahí al lado y solamente había que dar el paso no para seguir a por él y se metió también en la distribución de juegos de mesa y fue cuando nos conocimos yo tenía mi pues mi canal de youtube tenía mi cabeza friki era feliz en mi mundo pequeñito eso es pero se interpuso tcg factory y dije este proyecto me gusta muchísimo vamos a ello entonces en principio empezamos a colaborar simplemente y luego tcg factory creció también como editorial cuando vimos que íbamos a hacer lo que nos gustaba hacer que era traer juegos de mesa claro estamos empezamos en tarazona que es un pueblo que está a una hora y pico de zaragoza creció mucho esto nos fuimos a cuarte de huerba que es un pueblo que está a 20 minutos de zaragoza es prácticamente zaragoza se puede decir a unas instalaciones mucho más modernas mucho más grandes y os doy la primera exclusiva y es que ahora nos mudamos al centro logístico de la plataforma a plaza al lado de pues de marcas como porcelanosa por ejemplo porque se nos ha quedado pequeño la segunda la segunda la segunda mudanza moviendo tropecientos mil funcos tropecientos claro de mesa estantería es una barbaridad que locura eso eso también hay que comentar lo que es el tema distribución que no sólo distribución de juegos sino de todo tipo de merchandising y distribuimos trading card games distribuimos merchandising somos distribuidores oficiales de funko os podéis imaginar la maravilla que es estar allí con un montón miles literalmente miles de juguetos cabezones de cualquier cosa que os podéis imaginar que locura los fungos es lo que tenemos accesorios fundas de juegos de mesa fundas de trading card games tapetes cajas de todo qué tal la experiencia de pasar porque como has dicho tú tenías tu medio en mi cabeza africa además muy profesional o hay que decir que muy muy bien trabajado a trabajar me fijé en los buenos a bueno pues no sé quién sería y luego pasar a trabajar pues para una en este caso una gran distribuidora editorial entiendo que un cambio a mejor porque claro al final es si al final es laboralmente es laboralmente es vivir de lo que te gusta a mí siempre me ha gustado el periodismo me ha gustado mucho la redacción el hablar con la gente pero ahora ya está aplicado a tu afición principal no entonces es también te consume mucho tiempo mucho tiempo fuera de la jornada laboral que siempre estás dando sí por supuesto a la cabeza pero si ha sido ha sido un paso a mejor un paso importante en mi vida estudiaste algo relacionado con audiovisual periodístico yo soy periodista es periodista que es importante 20 años en el mundo del periodismo 20 años madre mía eso es entonces pues desde la carrera que empiezas a trabajar ya en segundo ya empiezas a trabajar hasta ahora ya 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 has terminado en esto que tiene que ver porque tú al final llevas todo el tema de comunicación exactamente yo llevo el tema de comunicación tenemos ya una persona en editorial que se encarga de todo lo que es tema editorial que puede ser una especie de feo de distribuir todo de organizar todo y luego la decisión de juego se toma entre todos y ahora hemos bueno si quieres luego lo hablamos hemos hecho una cosita más ha habido una cosita más hombre podemos comentarlo porque creo que va un poco por el juego propio o por lo menos una pincelada luego podemos hablarlo más pero estáis trabajando juego propio ya habéis lanzado dos títulos y cómo va a ir eso pues hemos ampliado lo que es el estudio editorial ampli se ha ampliado ahora con una persona más que se va a encargar su cometido ha sido tú te vienes pero lo que tienes que hacer es desarrollo del juego propio y venga pues yo me voy y hago eso se va a dedicar a eso y ahora lo tenemos ahí atado y se dedica única y exclusivamente a probar a mejorar también entiendo a todo el tema de arroyo todos colaboramos en todo pero el cometido principal es ese al final yo trabajo en comunicación no pero también cuando hay un juego lo pruebo doy mi parecer claro por supuesto te toca también lo veamos mejor si además entiendo que es algo que te gusta también claro como si jugador y es algo que está está guay y probando si está guay el tema de por curiosidad no sé tampoco hace falta decir los datos exactos pero qué porcentaje de ventas facturación son los juegos de mesa respecto al merchandising porque igual pensamos que es mucho y no es mucho o al revés pensamos que es poco y no es tan poco las cifras no las tengo en la cabeza más o menos pero si te puedo decir que claro ahí la diferencia fundamental es que el merchandising es barato digamos entonces ahora que llegue a vender lo mismo que los juegos de mesa necesitas mucho claro también es cierto que nosotros movemos muchísimo merchandising claro por eso sobre todo que es que se mueve claro tened en cuenta que por nuestro almacén pasan miles de funko todas las semanas madre mía entonces no sé decir cifras sí sí no pero el merchandising mueve mucho eso es así mueve mucho tiene una amplitud de tiendas muy grande o sea mueve más que los juegos hoy en día sí yo creo que sí sí pero que los juegos también tienen una proyección muy fuerte eso es importante está establecido y los juegos de mesa tienen una proyección creciente y desde el último año y pico yo creo que todos lo hemos notado tanto desde dentro como desde fuera de qué porcentaje más o menos estamos hablando de crecimiento tenéis ahí el cálculo hecho respecto a por ejemplo 2019 o dos claro ten en cuenta que nosotros nuestra idea era te puedo decir el primer año que nosotros sacamos juegos fue 2018 si sacamos taolong espíritu de flores de bing fueron cuatro o cinco me parece al día siguiente voy al día siguiente al año siguiente saltamos a 12 o cosas así ahora estamos nuestro día de sacar una veintena al año el año que viene serán más si nos deja el cobi el transporte los materiales y demás entonces no te puedo decir un porcentaje pero pero ha crecido está creciendo se está notando en juego propio es en lo que queremos ahora mismo poner poner más hincapié y hacer corta eso dice mucho también con todo lo que vendéis también de licencia que os estáis ahora que os queréis dedicar y habéis buscado una persona solo para este tipo de juego es por algo no nos hace ver que es algo que se tiene que potenciar y que también desde el punto de vista personal al final estás creando algo desde cero sí con el auto junto con él es una pasada y desde el punto de vista de mercado y de beneficio tienes también más posibles el mundo entero básicamente no puede ser fuera ahí está es la idea no este año es en cómo cómo vais vamos a ir en avión igual igual ibais en bicicleta me propusieron ir en bicicleta pero entonces no sé yo perdona un pasaje vamos sin están vamos a las reuniones con los socios internacionales que tenemos a la fianza relaciones a ver cómo es ese en este año parece que va a haber más más están pequeño porque han abierto un poquito como falta gente grande también irá más pequeño a abrir más relaciones y juntarnos con los medios también y el año que viene esperamos ya ir con están tendría que haber tocado este año pero el cobit nos ha hecho un poco polvo todo el plan que teníamos de desarrollo de juego propio claro pero el año que viene entendemos que ya sin problema con juegos y con están propio exactamente esa y otras ferias por supuesto vale las preguntas que suelo hacer clásicas primero a ver yo creo que bueno igual me confundo no voy a meter la pata pero el juego más exitoso del último año no se equivoca bueno no ha sido un match a match es más sospechábamos llegó y antes de llegar ya se había agotado era algo que le intuíamos ya entusias que podía llegar a pasar ese sí a ver cuando probamos el juego bueno ya antes de probarlo es decir nosotros fuimos a buscar ese juego antes de antes de haberlo probado porque intuíamos ya lo que era habíamos visto la fuerza que había tenido en eeuu el juego claro eso es y queríamos también tener esto tener esto aquí entonces el problema fue que las primeras tiradas de este juego se tuvieron que decidir en plena pandemia y claro claro porque lo primero que hicimos cuando la incertidumbre se nos cayó encima como una losa fue lo que hicimos lo que hizo todo el mundo en la industria que fue recortar si gracias los gastos se quedan a cero ostras pero tenemos que decidir claro y tenemos mucha confianza en un match pero no sabemos qué va a pasar dentro de unos sí sí era un momento bastante complicado de tomar decisiones y había que tomarlas sí 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 te puedo decir la decisión que tomamos porque al final la decisión de copias sí sí te la vale vale me gusta buen dato me gusta sí si veis que aparece mi cadáver de aquí unas semanas por ahí en un rincón pues será culpa nuestra por cotillas por cotillas es lo que hay sí sí es lo que del volumen 1 tiramos 1500 sí vale creo que fueron 20 días antes de su salida ya estaban agotados 2500 cuidado 1500 eso quiere decir que la gente también los jugadores ya sabían de que iba un macho sí sí por supuesto esto ya ya sonaba robin fueron 1.000 claro para ser expansión no sabemos tiramos 1.000 pero luego gobel and fogg que ya fue un poquito después la decisión pero todavía también cuando había congiramientos y demás tiramos 2.000 ostras qué sucede pues que evidentemente dijimos la demanda es muy fuerte la gente necesita un machet y esto no puede ser así con lo cual la reimpresión está ya al caer de los dos primeros de volumen 1 y de robin y de robin estamos hablando que de volumen 1 ahora traemos 2500 toma ya de robin traemos 1500 y de copeland fogg que ha sido que se ha vendido más rápido se vendió como un tiro es que tira mucho hombre tiraba mucho temáticamente sí sí todo este tema victoriano es mola mucho y el hombre invisible mola mucho es verdad 3500 traemos ahora en transmisión entonces claro no queremos quedarnos hasta la campaña de navidad no podemos quedarnos en un machet la gente quiere un machet lo que no queremos es lanzarlo y que se vuelva a agotar entonces preferimos que esté un tiempo en almacén necesario y que aquellos que ya quieren un machet no pase como la última tirada que hubo gente que se quedó sin ellos claro que no pudo ni siquiera comprarlo porque no había que comprarlo y eso no puede ser ya lo que tenemos que hacer es satisfacer también bueno se puede entender por supuesto por lo que has dicho como cuando se decidió y que era un juego que tampoco se conocía tanto como iba a ir que sí que sabes que está muy bien muy buen producto pero cómo va a funcionar esto si eres en la incertidumbre al final lo que te hace tomar decisiones a la baja eso es vale pues ese sería el que más y el juego que habría que vender más que dices mira este juego no se está vendiendo tanto pero yo esto quiero que lo tenga la gente en su casa porque es un fertility por favor fertility me fui a nuremberg si esto ya no se puede hacer ver pero si se pudo me fui con casi 40 de georrey a nuremberg ostras para para hablar con los chicos de blackrock para traernos fertility porque estaba ahí que faltaban unos flecos que había que cerrar me puse malo la noche el origen del cobi igual fue eso no sé soy el paciente cero paciente cero cuidado fertility cero y al final se cerró allí y es un juego en el que yo tenía muchas esperanzas a mí me había gustado mucho estéticamente es precioso es muy facilito tiene un rango de jugadores muy amplio puede ser un eurofiler para un eurofiler para los más jugones puede ser un juego de introducción pero yo no sé si la época en la que salió que nosotros éramos más pequeños también era el primero claro de la primera tanda de era de los primeros que sacaba de los primeros puede ser yo os animo a comprar fertility por favor así de golpe y así lo reprimimos vale eso es hombre miradlo aunque sea un poquito porque yo creo que os va a gustar eso es un juego que está chulo hemos dado en mi casa un montón de partidas y ya no es porque sea nuestro si fuera de trayectorial diría lo mismo o sea yo cuando lo vi y al final hablaba con ellos digo por favor decime quién lo va a sacar si no somos nosotros porque lo quiero y si no pues quiero una copia aunque sea para mí no es lo que sea porque aunque sea para mi colección privada sí sí ese es el que ahora sí entendemos por lo que te digo porque nos ha llegado a vender bien pero si nos gustaría que se hubiera vendido mejor vale bueno como has dicho también en otros tiempos el inicio bueno pues siempre se nunca es tarde además eso es muchas veces pasa que se redescubre y la gente se vuelve loca y oye lo reimprimís pero si lleva tres años en stock como que lo reimprimimos ahora con ansia volvés locos por favor si podéis hacerlo perfecto pues bueno vamos ya con las novedades que son muchas y con los juegos futuros que también son muchos así que nos ponemos ahí venga cómo lo vas a estructurar a ver mi propuesta a ver qué te parece es hacer el camino hemos traído juegos desde principio de año para la gente que no nos conozca pues un poco que vea lo que tenemos muchos los habéis enseñado ya vosotros entonces podemos mostrarlos un poco por encima para que la gente se comentar de que van y luego se vayan a vuestro vídeo o al nuestro del canal lo que sea vale así un poco podemos intercalar las exclusivas que os hemos traído al fin y al cabo son los juegos que vamos a sacar de aquí a final de año a que además son cosas que salen ya 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 o sea y esto esto sí que no debería haberse afectado ya por el por el caos logístico de transporte y de fletes que hay debería llegar debería llegar 100% sí sí debería llegar y luego tenemos la sorpresa final uff vale vale pues me parece os parece bueno el chat que esté de acuerdo os parece un buen orden yo creo que sí porque así intercalamos con cosas que igual conocéis y cosas nuevas que os sorprendan y así está un poco el mantenemos ahí que se quiere ir al baño pues claro este me lo conozco espera un poco que sale ahora uno que no conoces me parece buena efectivamente me parece muy buena opción venga pues mira empezamos si quieres por el vástagos que está por aquí mira este no me le jugué además qué tal este pues te pierdes un juego ahora jugué al otro por eso digo pero claro está no es que problema tenemos aquí no pero esto no cuidado esto que es lo tenemos pero esto que es pero bueno lo siento sergio no se puede no se puede empezar así no a ver ya se dice estamos de mudanzas pero bueno tenemos muchos problemas en ahora mismo y ya veis yo pido disculpas a la policía lúdica lúdicas y de ap juegos y si vuelve a pasar esto con algún otro juego yo asumo la responsabilidad vale vale no porque yo no digo nada pero aquí la gente está poniendo ya iconos se pueden ver ahí ya pone iconos no no yo no ya viene la policía yo no me hago responsable de lo que haga el invitado con el toque de cada uno y los problemas de vale vale bueno cuéntanos qué es esto este es el tercer juego de la serie escape tales son juegos eminentemente narrativos eso es importante destacarlo que además son de tipo escape room que quiere decir tú vas a vivir una aventura y aparte para progresar en esa aventura te vas a encontrar con trabas con obstáculos en forma de adivinanzas de puzzles pero sin límite de tiempo se lo puedes hacer a tu ritmo de hecho son juegos que lleva su tiempo hacerlos que se recomienda partirlo en mínimo tres sesiones tanto este como los otros dos es el tercer número pero que luego tiene una forma de guardado al estilo de los juegos de los videojuegos que se puede guardar partida y dices oye mira hoy ya tengo la cabeza como un bombo de pensar vamos a relajarnos exactamente estaba buscando aquí hay diferentes libros del narrador esto es lo que os decía hay igual puedes evidentemente aquí no escribas se te lo fotocopias o te lo haces en un cuaderno sí porque este juego no es lega si no se rompen los componentes no se rompe tenemos el reglamento que es algo muy muy sencillito es tan sencillo el reglamento que prácticamente te puedes poner a jugar porque el propio juego te guía tiene una aplicación móvil eso es que te va ayudando a resolver los puzzles no ayudándonos o sea no te va dando claves sino que lo que hace es darte pistas en el caso de que quieras recogerlas te deja introducir la respuesta y en el caso de que te quedes un poco bloqueado pues puedes pedir la respuesta final es aquí tenéis el móvil un código para acceder y demás os puedo explicar el juego un poco con esto la diferencia principal que tiene este juego con el resto es que éste tiene más de 60 finales diferentes toma ya las decisiones que tomas también incluyen decisiones morales no es un juego para niños me gusta vas a encontrar con situaciones en las que te van a pedir cosas crudas cosas duras y tú tienes que ver qué haces el personaje principal es gilbert que es un pobre trotamundo es un vagabundo que vive en una aldea en un poco medieval que está rodeado por un bosque donde viven las zarzas del wyrm que son unas zarzas muy malas entonces a partir de ahí se abre una aventura cargadísima de sorpresas lo que han hecho los chicos de board and dice con este juego que al final es la editorial original ha sido en los tres juegos crear situaciones que te vuelan la cabeza tú crees una cosa pero de pronto llegas a otra ubicación y no es eso vas a tener unas cartas de mapa una cartita pequeñita en la que vas a ir colocando fichas de acción tienes un límite de fichas de acción donde ese límite se acaba destapas unas cartas y te o te cansas o te suceden cosas para conseguir más fichas de acción nunca te vas a quedar bloqueado pero eso influye directamente en el final al final o sea no hay un momento que dicen game over vuelve a empezar no llegas al final pero claro llegas al final y dices este final esto esto no puede ser entonces este juego aunque es re jugable también hay que tener en cuenta que lo puedes jugar dos veces como mucho tres a los sumos y dejas espacios entonces te permite luego ver también todos los finales eso es y es un juego muy agradecido de jugar con gente que igual no lo ha jugado tú sí y tú un poco más rollo narrador en plan a ver qué claro esto lo puedes jugar con gente que no está habituada a los a los juegos de mesa muy fácilmente porque tiene un componente de lectura y narrativa muy fuerte estas son las localizaciones y muy rápido no si no las acciones entonces son llevan un código y la propia aplicación y el libro que es como una especie de busca tu propia aventura en los libros del narrador que dice lo que pasa vaya a este párrafo y te va a pedir cosas bueno pues esto es esta es la última entrega la última entrega que ha salido no tenemos ahora nos han dicho de board and dice que tengan en mente un cuarto lo digo más que nada porque los aficionados a esta saga están acostumbrados a que vaya saliendo uno al año claro entonces este año ha salido este y no nos han dicho que vaya a haber otro normalmente salen en ese y este año en ese año veremos tenemos pendiente reunión con ellos para ver que nos van con la saga este bueno nosotros jugamos el canal primero tenéis partida bueno lo recomiendo jugar en vez de ver la partida pero si queréis verlo lo tenemos y me parece muy chulo el sistema porque además vas eligiendo dónde ir mirando pones la fichita y como has dicho y tienes aparte también de decidir entre todos porque es de uno a cuatro pues jugarlo en solitario o en o en grupo en solitario problema que tienes que claro dos cerebros piensan mejor que sí y hay puzles es verdad que hay puzles múltiples digamos si puedes muy chulos son independientes los tres juegos no hay una historia que sigue no hay una historia aunque tiene pinceladas o sea no necesitas jugar otro pero sabes de esto que te les a lo mejor un libro de juan gómez jurado una novela y encuentras pinceladas de novelas anteriores referencias a personajes a situaciones pues esto tiene eso tiene referencias a este que te gustará mucho porque tiene referencias a películas frikis muy de los ochenta ochenteras está así sí un poco vale de bildet este rollo pues sí 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 te puedes encontrar referencias ahí curiosas y más que cosa más más guay me mola lo terminaré jugando está muy guays y bueno nosotros recuerdo que nuestro final del otro que supongo que tendría menos finales el primero si el primero que tenía siete creo que es es mucho más oscuro ese ese juego es muy muy oscuro y tiene un tema duro si ese tenía cositas que pero nuestro final no fue el mejor que debe estar Héctor por ahí que lo está comentando no fue el mejor es que sólo hay uno bueno a los demás pues era uno de los malos y es bueno y un poco bueno entre comillas bueno entre comillas exacto exacto pues este ya está a la venta este lo tenéis disponible y bueno pues no son independientes así que el que más os atraiga el tema y si os gustan pues podéis tener todos al final sí sí es es decidir te gusta más oscuro te gusta más de fantasía épica y el otro que queda es el sin memoria eso es un poco más ambientado en un mundo ciberpunk vale tecnología y eso empieza por uno y luego ya pues vas decidiendo claro vas más pillándolos genial vale pues este ya está a la venta este salió este año de este todavía quedan y quedan todavía con este que de los otros dos no pero va a llegar la reimpresión de aquí a nada a perfecto y de este llega también la impresión porque este le queda nadie menos cuando se acabe juegos que se han quedado en catálogo y van saliendo del estilo tenéis más escape rooms claro es que es el vuestro vuestra apuesta fuerte y además está guay genial sí 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 me gusta enseñar una cosa que es más personal si te parece vale no es del año pasado pero digo ya que hoy pues oye pero bueno si tiene algún tipo de tema personal se deja tiene plástica vale vale si tiene plástica que se deja así si vamos a pues os enseño mi copia de skytear ahí está skytear es un juego de miniaturas de miniaturas y cartas de estilo mova mova que no lo sepa que es un mover un mova son videojuegos en los que por varios equipos tratan de tomar la bandera o de llegar a un objetivo común luchando contra 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 otro equipo es básicamente un juego para dos personas que pueden jugar hasta cuatro e incluso más oye si te juntas puedes jugar más puedes jugar hasta más es un juego además de construcción de mazos de estilo magic antes de empezar y tu equipo antes de empezar tú tienes muchas cartas y te puedes configurar también tu pintadito puedes no te tienes que configurar tu mazo esta es mi copia no viene pintado la tengo que decir no no viene pintado si me las queréis mandar pues yo a lo mejor hago un esfuerzo no tras tampoco pero no es plan uff está guapo estas son es que este molado mucho hay nivel de pintado aquí veo esto no es dos brochazos yo hice jugué mucho a warhammer vale vale pero bueno aquí se ve un nivel cuidado y me gustan mucho a ver voy a ver si desde la cámara de allí bueno que está a 100 kilómetros la puedes poner aquí alguna mini donde está lo de ahí así mira que salen quieren quieren ser jugadas si ahí se van a ver estos son estos son los minions no que que funcionan pues como apoyo durante las partidas y estos otros esto es una facción son los taulot que son así muy muy de la naturaleza se nota así y luego tenemos por ejemplo estos son los liozan que tienen funcionan con formas animales tienen rabia van poniendo van poniendo tokens a sus enemigos van ganando distintas habilidades etcétera entonces nada yo simplemente pues os pongo el digo pues ya que voy pues oye aprovecho y lo muestro y ya está tampoco voy a ser mucho más tiene un se juega sobre un tablero tablero con casillas si quieres aunque sea enseñamos la caja por detrás para ver un poco a ver para que la gente vea el despliegue si es un juego competitivo entiendo no porque es un juego competitivo es un juego que estaba planeado para que hubiera competición mira este va bien puesto fíjate un normal entonces pues aquí tienes el mapa tenemos al errante que es la figura que pueden controlar ambos jugadores digamos que como una especie de mayorías en las que cuando tú lo ganas pues con ese puedes zumbar al oponente que está por ahí cerca y entonces el objetivo es ir moviendo como unas unos espacios como unas los cositas que hay por aquí hasta llegar a la parte de donde está el contrario para reventar su nexo que está detrás llegas hasta aquí acabas con las torres y cuando se acabó con las torres revientas al nexo que no se ve pero que es la parte de atrás vale es un juego muy muy táctico es un juego que tiene una estrategia muy potente también porque tú te creas tu propio equipo antes de jugar hay múltiples de cuatro facciones y además pues han salido distintas ampliaciones también para hacer facciones combinadas y cada una pues es buena en un tipo de juego está bien que también lo comentes porque igual hay gente que no tenía tanto en el radar yo por ejemplo esto en el juego pero me apetece jugarlo lo tenía pendientes de esos que sobre todo porque salió en una época en la cual el competitivo no era el mejor momento salió muy mal mucha mala suerte lo que han hecho los chicos de pvp geeks que al final es la editorial italiana que saca este juego ha sido llevarlo al mundo online entonces tienen si os metéis en play sky tier puntocom tenéis una comunidad bestial de juego online pero juegan online como en una aplicación bueno pero también la gracia es que se vendan juegos y si está bien pero ellos vieron eso tenemos que aprovechar es una buena idea porque además al final la gente lo probó y lo termina igual comprando en físico no digo que esté mal pero que ahora hay que potenciar un poco también ahora que se va a poder el juego también en competitivo no crees yo creo que sí yo creo que sí ellos tienen intención de hacerlo están esperando un poquito que la situación mejore para para ir para ir haciendo todo esto no sé dónde he metido los muñecos aquí está luego lo hacemos a todos te sigues tranquilamente no te preocupes a esto no lo sé esto es muy distinto a match eso sí quiero dejarlo muy claro match es sencillez absoluta es rapidez es velocidad partidas de 20 minutos reglas muy muy sencillas esto es lo contrario si te gusta lo complejo de hecho si no metes tiempo antes no vas a ganar ninguna partida porque claro que configurar hay que hay que hacer el mazo y es importante lo que tiene muchas reglas después estos por ejemplo colocan pilares estos otros colocan tokens ahora no tiene sus tiene su mecánica eso es muy asimétricos exactamente muy guay y este tiene la caja básica que vienen cuatro has dicho y luego aparte hay tres o cuatro más de cuatro facciones puedes jugar perfectamente con la caja básica así luego tiene cada cada facción tiene una expansión propia a de las cuatro con cuatro miniaturas más luego hay otra expansión de errantes por si quieres cambiar el muñeco del centro también por menos sigo diciendo muñeco es el muñecón es normal estás entre muñecos todos días en casa afuera y entonces eso merece la pena merece la pena yo creo que sí lo has pintado dice mucho que lo hayas pintado por mucho que estés de tcg que trabajes en tcg pintarlo es un paso más me relaja también mucho pintar entonces hay veces que dices bueno los ammaches seguro que también están pintados los ammaches los estoy pintando ahora los estoy pintando tengo a alicia evidentemente alicia y a sinbad que también me gusta mucho y los demás están en proceso están imprimados así que tienen que cuando hablamos de ammaches nos dices tu top de personajes los que más te molan y la gente en el chat también vamos a enseñar uno y vamos a enseñar al mejor el mejor el mejor la mejor igual hay discrepancia en el chat y hasta que lo juegue vale vale lo veremos la discrepancia es buena el rojo si es nombre si además todo el mundo le gusta el mismo no se puede jugar no puede ser habamos de hecho justo con lo que sí podemos ir con mira justo vamos con ammache al final esto ha sido lo que ha sido el super ventas el super ventas sin duda ha sido para que lo voy a echar vamos a echar un poco de zoom out lo había hecho demasiado cerrado ahí lo tenemos lo pongo un poquito en orden pues tenemos el volumen 1 battle of legends con alicia con el rey arturo medusa y sinbad robin hood y bigfoot y luego tenemos pues con una temática más victoriana a drácula a serlo holmes con su ayudante watson a mister height que tiene una mecánica muy chula de cambio de personalidad está muy chula me gusta más de las que más me ha gustado se mete unas tortas se va consumiendo a sí mismo también y el hombre invisible que es más de subterfugio que es un machete un machete es el juego de los combates imposibles es un juego de enfrentamiento para dos jugadores pero se puede jugar también en equipos de dos contra dos y de hecho cambia radicalmente la experiencia del juego se puede combinar perfectamente en la ludoteca con unos tableros que pueden ser más o menos bonitos divididos en todo hay que decirlo es que es así es así esto ha tenido críticas no es un tablero que es yo siempre lo he dicho es funcional pero no es muy bueno no lo vas a enmarcar es funcional funciona tenemos luego pues las miniaturas que digamos que es la contrapunto no el hecho es que las miniaturas destacan mucho sobre el tablero y eso es lo que se busca porque tenemos las miniaturas de los héroes que son estas detalladas con su peana de color para que se pueda distinguir bien y cada héroe cuenta también con un ayudante cada héroe tiene además un mazo de cartas aquí hablamos otra vez de personajes totalmente asimétricos cada uno con totalmente asimétricos la asimetría de este juego se encuentra en la propia baraja de cartas las reglas son iguales para todos pero cada uno funciona de una manera distintas pues por ejemplo medusa tiene a las arpías que se van moviendo me falta una que estará por aquí perdemos sí y eso tiene un poco de movimiento sí entonces pues consiste en atacar a distancia y tiene dos o tres cartas muy muy potentes que te pueden ir arrinconando el rey arturo lo que hace es que puede potenciar sus propios ataques con las cartas para que sean más potentes por contra se mueve un poquito menos no ataca a distancia pero tiene a merlín de apoyo cada personaje tiene un dial en el que va contando las vidas cuando consigues reducir la vida de tu oponente a cero ganas la partida así de simple hay que matar a los héroes mientras vayan cayendo los ayudantes los puedes utilizar si quieres y de hecho a veces lo haces lo puedes utilizar pues para sacrificarlos un poco escudo como como escudo drácula por ejemplo se puede comer a sus propias ayudantes para ganar vida eso es etcétera ha funcionado muy bien es un juego en el que es rapidísimo si buscáis un juego de escaramuzas muy rápido que además podéis sacar a cualquiera que se explique en cinco minutos yo creo que un machete es una es una buena opción es todo lo contrario a skypear si es un juego muy muy sencillo explicar porque al final con la cartita de ayudas que te viene ya todo el juego se explica en nada y lo que más destaca aparte de la producción que es tremenda es el tema de bueno porque poco hemos hablado pero la baraja de cartas las ilustraciones son preciosas también hay que decirlo ahí estaba la larga que faltaba y hay que comentar el tema de lo temático que es porque al final es una baraja de cartas que cambia las reglas teniendo en cuenta el personaje pero lo bien que está trasladado el personaje temáticamente a la mecánica de sus cartas claro tienes por ejemplo a alicia se hace pequeña o se hace grande eso es dependiendo de los pasteles que se coman y se trae también al jabberwock que es el dragón que sale detrás del espejo creo que se llama es la segunda novela esta segunda así que no lo conocí que yo tampoco hasta que viste dije jabberwock qué es esto mis hijos lo conocían lo conocían y yo no digo de verdad entonces es muy temático pues sin paz por ejemplo va haciendo viajes cuantos más viajes acumulas más se mueve y más pega el hombre invisible se mueve entre la bruma salta de una bruma a otra drácula chupa sangre al enemigo pero también a sus propios ayudantes para recuperarse y pegar más robin hood arrasa con todo hoy robin hood bigfoot bigfoot es más a lo loco es es brutal vamos a traer con este juego pero llegará más o menos llegará más tarde seguramente para final de año queremos hacer también juego en las tiendas es de competición o juego queremos facilitar que la gente disfrute de un matcha sin que haya un ranking eso es algo más pues amigable no más para todo el mundo que no que no vengo aquí a pelearme a ser el tener mejor bigfoot sino a disfrutar del juego a disfrutar rojo entonces lo que hemos hecho ha sido meter parte de inversión en el señor aquí si quieres que se va a ver mejor ruena en las cartas y estas son tremendas las buenas y ahora sí que se ve en las brilli brilli entonces vamos a traer un montón de cartas de estas para final de año y lo que queremos hacer es facilitar que tanto las asociaciones como las tiendas disfruten de un match y se movilice a la gente para que jueguen un match y se convierta en ya no en algo competitivo sino en un elemento motivador para reunirte alrededor de una mesa y disfrutar y pasar si a ver al final hay competición porque no deja de ser un juego competitivo pero que quieres que haya si va a intentar un buen ambiente que haya buen ambiente exactamente aunque esté drácula bueno entonces bueno esta es la caja primera también tenemos la de bigfoot robin y que son auto jugables por si alguien no lo sabe son auto jugables este es hasta cuatro jugadores evidentemente robin hood y bigfoot no y luego además son combinables son combinables tanto las miniaturas como las como los mapas el mapa que te viene en robin hood pues lo puedes utilizar también son siempre mapas reversibles de doble cara la gracia de los mapas si veis está dividido en zonas de distintos colores entonces cuando tú vas a atacar los colores lo que te indica es los ataques a distancia entonces están muy estudiados para que no puedas hacer el corre que te pillo sí que es algo que puede pasar en estos juegos y mola que en este no pase y con el que vamos a enseñar luego al final pasa menos todavía como mola el hype pero a uno que no está aquí está allí el personaje que has dicho que es top tuyo está en estos tres no no está tampoco ya se ha creado el hype no está ya me ha creado el hype y hay que esperar porque todavía queda ahí mucho juego de enseñar las ilustraciones como veis tiene un arte súper personal súper arriesgado también porque es algo que no se suele ver si además cambian bastante también entre uno y otro y tenemos una anécdota la cuento sí claro donde aragón televisión es la televisión regional de aragón a hacernos un reportaje y el reportero que vino por el enseñamos un macho esto es lo que más se está triunfando ahora lo dijo que fea es la portada no enseñamos a jugar ya se ha comprado todos los compró cuando no se los compró porque estaban allí pero tardó nada y menos cuando vio cómo se jugaba y luego tenemos el hombre invisible y equilibrada y drácula serlo holmes está esto debe decir que es mi favorito me gusta mucho los otros pero este claro por el tema ostras este mola mucho te mola mucho incluye también una novedad que si puedes hacer saltos por el mapa aquí es más difícil huyos todavía sí porque apareces por donde te puede mover de aquí a aquí de aquí a aquí etcétera este por ejemplo pues tiene como puentecicos que pasas de aquí aquí y como saltos de un lado a otro entonces digamos que cada cada nueva caja te incluye no solamente personajes con formas de jugar diferentes que además lo juegas y por mucho que hayas jugado un macho si luego te coges el hombre invisible no vas a poder jugar igual que consignó no totalmente cambia tienes que tienes que ver cómo lo haces sino que también además pues incluye novedades en los mapas y luego en hombre misiles tengo que enseñar eso la trasera del hombre invisible no sé si que se verá bien es medio transparente es decir se ha aplicado aquí con una transparencia por debajo lo que tenemos aquí se ve la parte de delante desde atrás pero no es verdad sea transparente cuida muchísimo te ha hecho ese efecto no lo había no me había fijado fíjate no 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 me había fijado tenía que haber hecho un concurso bueno estoy que la gente yo no me había alguien no vale ahora que ya lo sabéis decirlo pero seguro que hay gente que no lo sabe pues es curioso nosotros nos dimos cuenta maquetando claro esto se ha colado igual se ha colado hicimos todas y preguntamos no no que está hecho a propósito que lo hicieron de restauración entonces para que os fijéis hasta qué punto cuidan los detalles no detalles enfermizos claro hemos cuidado mucho también sobre todo los nombres de las cartas para localizarlos lo más posible al español español en alicia por ejemplo tuvimos que hacerlo porque había muchos nombres que eran frases de las novelas claro tuvisteis que tirar de novela tuvimos que tirar de novela traducción para mí en mister high por ejemplo en serlo holmes el tema de la deducción etcétera está muy bien o sea que no sólo cuidan ellos sino que cuidáis vosotros con la localización y yo creo que eso también es básico y al final lo acabamos haciendo todas las editoriales porque es también un respeto hacia el producto y un respeto hacia hacia el comprador que a veces se te pasan cosas de hecho con coblejo con coblejo se nos pasó una rata lo que pasa es que lo descubrimos cuando ya estaba allí en fábrica si se habían fabricado todas las cartas lo descubrimos y lo que hicimos fue imprimir las baratas con las ratas a veces te das cuenta y a veces pues desgraciadamente no te das cuenta hasta que te llega claro y no puedes meter un parche de día uno y actualizarlo con los videojuegos claro no pues algún día se podrá algún día sí pues esto es un machete estas están bien puestas a mí no me esto son las que tenemos aquí esto de la vuelta a vosotros porque no llegaron así no no porque estas son las solas de aquí no sólo son las nuestras a que nos llegaron de otra forma yo no me acuerdo de eso te acuerdas de eso estuvieron que llegar de otra forma porque tiene aquí el cuidado que está desvelando el pastel tienen órdenes en almacén muy estrictas ya cuando llegan el troleo cuando nos llegan las copias de tcg claro ahora que lo estoy pensando me está sonando seguro que alguien del chat me lo puede decir pero me está sonando que suelen venir giradito es verdad suelen venir verdad el trabajo de los goblins de tcg factor y lo están haciendo y ya lo recompensaré bueno esto esto ya es algo personal esto me está apareciendo ya siempre llegan al revés no me había o sea igual ahora recordando me está sonando o sea que era troleo de real madre mía si tienen tienen orden de hacerlo ya lo puedo desvelar era algo que quería decir en directo para desvelar el gran plan no lo sabía pues nada déjale si les hace ilusión tampoco vamos a fastidiarles a ver es que ellos si no hacen el troleo hacia afuera luego lo van a hacer hacia adentro entonces preferimos que no me parece bien que lo siguen haciendo me parece que demos algo de lo que va a salir de aquí a final de mes que todavía no se ha dicho que la gente a lo mejor venga vamos le interesa con una cogemos el por el rey y por mí vale y os lo enseño este no se sabía nada este sí se sabía vale pero para el cartelito país lo sacando este se sabía pero no se ha visto no se ha visto no se ha visto porque tenemos la copia desde hace desde hace poquito que es esto de por el rey y por mí bueno como veis es algo muy bonito es hielo es hielo entonces hielo es algo muy bonito es steve finn steve finn es el autor de un juego de un clasicazo de los juegos de cartas de subastas que es el biblios ostras pues está muy chulo el biblios el biblios que ha hecho la gente de hielo pues ha hablado con digo yo tampoco lo sé me estoy mirando un poco no pero ha hablado con steve finn y han dicho vamos a sacarlo en una versión mucho más aristocrática pero es el biblios es el biblios sin dados han cambiado los dados por una cosa que ahora te voy a enseñar las reglas están un poquito retocadas pero prácticamente es lo mismo solo que cambia pues si ya ves el troquel esto en el biblios no existe han metido una un inserto muy chulo todas las cartas por ahí pues claro si es que se han desperdido un poco ha venido en avión si no normal y así pasa y trae un inserto súper chulo no sé si se ve el detalle del plástico para que no se salga los titulitos que tenemos aquí bueno qué es esto resulta que el príncipe va a subir va a ascender al trono a hacerse monarca y tiene un montón de consejeros pues pulgando a su alrededor no que quieren los consejeros quieren quieren medrar quieren quieren ascender no en el escalafón quieren ser ministros claro entonces la manera de ser ministro es aplastar los que tienen cerca y poner la zancadilla para que se vea lo mal que trabajan mientras que tú destacas lo bien que trabajas tú claro esto cómo se ve se ve con esto que hay aquí para los que conozcáis biblios biblios tenía unos datos de colores con unas cartas tú modificabas esos datos de colores digamos que el color al que tú ibas tratabas de subir su valor para tratar de llevártelo al final de la partida mientras que el resto de valores pues tratabas que por ejemplo yo voy a naranjas pues quiero que los naranjas tengan los valores más altos mientras que los verdes quiero que tengan los valores más bajitos claro tú les vas poniendo cargos durante la partida empiezan todos con un cargo en la parte de arriba y con un cargo que es la mitad del de arriba en la parte de abajo he puesto estos sí abuelo luego os cuento el tema de la que no se me olvide el tema de la localización de este juego vale audiencia que no se nos olvide la que os lo cuento que es muy gracioso entonces tú al principio empiezas seleccionas tu personaje que no es más que una cara simplemente para que pues para que lo tengas y que molan que son graciosas y ya está y luego tienes un montón de cartas en estas cartas tú vas a tener cartas de favor del rey que lo que te van a permitir es modificar los valores de los cargos tienes cartas de colores que luego las vas a poder sumar y cuantas final de la partida cuanta cuanto mayor sea el valor de rojo por ejemplo pues empieza con naranja quién tiene más naranjas cuentas tus cartas y dice yo tengo ocho y no hay nadie más que tenga más de ocho pues yo me llevo el cargo que haya aquí arriba si yo he ido apostando por ese cargo durante toda la partida pues entonces será muy alto y me llevaré más al final de la partida sumas los puntos de prestigio que te dan los cargos que hayas conseguido el que más tenga ganas luego hay un sistema de desempate por letras más cercana a la A y demás pero vamos es básicamente eso y cómo se juega lo explico muy rápido es muy fácil cuando sea tu turno se divide en dos fases en una primera fase lo que vamos a hacer es ir adquiriendo cartas para configurar un mazo personal en la segunda parte de la partida lo que vamos a hacer es ir comprando esas cartas que antes con las que hemos creado ese mazo entonces cuando te toca jugar lo que haces es robar vas robando una carta y tú decides si esa carta la colocas en tu mazo porque veas que te interesa lo que sea pero entonces las siguientes que cojas ya no las puedes poner aquí ya no te las puedes llevar a tu mazo o bien la dejas en un mazo ajeno que va a ser el que luego vas a utilizar para comprarlas es para todos los jugadores ese mazo este para todos los jugadores y luego las que quedan las vas a las tienes que ya que colocar las puedes hacer en cualquier orden pero las tienes que colocar para que las cojan el resto de jugadores entonces tú te quedas una otra se queda fuera y otras tantas como el número de jugadores pues si aquí estamos jugando estaríamos jugando a tres jugadores ahora mismo uno se quedaría con esta y otro con esta ha salido iguales porque al final tienes que repartir también con los demás claro entonces tú intentas siempre pues los demás no saben a qué vas tú lo pueden ir intuyendo un poco por lo que te vayas llevando después cuando les toque a ellos y esto se va haciendo hasta que se agota el mazo dependiendo del número de jugadores hay más o menos cartas en el mazo y después lo que haces es con las cartas de tu mano comprar ir comprando por las que hay aquí como pues subastándolas hay cartas que son también de oro que estarán en algún sitio y si no están aquí están en el otro mazo que es esta que tenemos aquí entonces con estas cartas tú vas comprando sale esta la quiero comprar pues cuesta dos oros vale soy yo el primero y digo yo pujo por tres el siguiente te tiene que superar y vas así comprando todas que no puedes pagar con cartas con oro porque también te pueden salir cartas de oro durante esa segunda fase esta la paga con cartas eso es al revés pujas por una o por otra que pujas y es un farol y te lo pillan y te dejan a ti que te lo comas pues al final lo que van a hacer es quitarte una carta de la mano al azar que te puede es verdad que pero eso estaba también en el otro si no me acuerdo muy bien en el otro pero ese es muy parecido la mecánica este es el tono pero la mecánica es igual es igual sí sí solo que no vas poniendo esto sino que en el biblio si vas modificando el dado exactamente el tema mola más a mí me mola más y es más bonito con el biblio es que también tiene ya unos años pero el biblio es lo bonito que tenía era la caja era como imantada tenía imanes verdad y parecía un libro pero era un juego que nunca había bueno en español yo creo que ni ha salido nunca creo que no salió en español y está un poco desaparecido y es un juegazo vamos es súper guay y este es lo mismo pero con un cambio de tema me hace mucha ilusión lo juegas a partir de ocho años tienen capacidad para para jugarlo y para entenderlo otra cosa que puedan desarrollar bien y puedan cazar sobre todo el farol claro pero pero lo pueden jugar y es muy satisfactorio de jugar este juego y hay mucho pique no me dejes esa carta hombre a mí es que me gustan mucho además los juegos de cartas sobre todo que tienen dos fases muy diferenciadas no primero me preparo algo para luego hacer lo otro me mola mucho pero sí que le pasa tiene los ojos muy saltones solamente por este ya hay que comprarse este juego pero no son los mismos que los de aquí no no sé si está por el otro lado no 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 porque estos son los personas los personajes que tú coges y esto digamos que son los que influencias y os explico esto sí porque eso es lo que sustituye a los dados como sea bueno es que esto es muy gracioso porque les han puesto nombres a los a los cargos de los ministerios a los cargos ministeriales esto es lo que de la traducción que has dicho sí 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 pero era muy gracioso también en inglés entonces sé cada color se corresponde a un tipo pues el ministro el ministerio de la guerra el ministerio de las infraestructuras el ministerio de ayuda real aquí tienes el compositor real el dramaturgo por un lado hemos puesto masculino y por el otro hemos puesto se daba la posibilidad y lo hicimos así bufón de la corte pero es que luego está el pasapáginas real ostras buen trabajo es abridora de cortinas y así están todos si queréis conocer el resto pues os compréis el juego hombre claro ahí ya te lo descubrís cuando salga este está salga cuando sale esto porque esto lo quiero ya pues debería salir a lo largo de los próximos dos meses estamos todavía decidiendo el orden de la salida de los juegos porque ya veréis que hay juegos que encajan en un rango de público muy parecido entonces tampoco queremos que la gente se deje el bolsillo aquí que luego no se pueda comer y los separan un poquito para las habichuelas y eso claro claro hay que separar para que los comprando poco a poco sí entonces ahora lo vais a ver pero es eso este este vamos cuando nos dijeron ya que era el biblios ya nos ya nos interesó a tope porque él porque es muy salvidos es que eso es un juego muy muy deseado y es exactamente mola mucho y estaba desaparecido sí y esto además es lo que tú dices yo creo que tiene un tema muy gracioso con unos personajes muy caricaturizados y que se presta mucho a un regalo por ejemplo porque es muy fácil de jugar es fácil de jugar y es pero es no por ello es poco intenso y divertido de esos de esos sí que me refiero a que igual tú eres yo es que soy muy jugón yo solo juego a cosas tal te lo vas a pasar bien es un juego muy que tiene un pique tiene un pique muy curioso y cuando te cogen una carta que tú vas al farol y te la pillan le funciona a todo el mundo ese sabéis ser donde esté el pvp o eso todavía lo estáis decidiendo vamos a la chuleta y os lo digo me gusta el título por el rey y por mí por el rey y por mí siempre por mí también es como el escondite cuando era más pequeño perdón mis compañeros pero por mí el primero por mí el primero eso es vamos a ver dónde lo tenemos esto por el rey y por mí estar en torno a 25 euros en torno muy bien o sea más no va a valer yo le he preguntado digo puedo decir en torno a 25 euros más no va a valer y me han dicho sí entonces pues eso en torno a 25 a lo mejor luego es un poquito menos depende del problema que tenemos ahora con los fletes que hasta el último momento no sabes lo que te ha costado antes era más fácil pues me va a costar el contenedor tanto el viaje tanto la logística tanto y ya está pero ahora hasta que no lo tienes en las ganas no lo sabes hay qué bonitos son estos enseñamos estos y que igual hay gente que tampoco los conoce y son juegos que se deberían conocer porque son clásicos si el shot en totem el shot en totem el shot en totem no es tan clásico porque es nuevo pero se basa también en la mecánica sí 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 aquí inicia ha hecho dos juegos complementarios y completamente con unas experiencias de juego completamente distintas siendo muy parecidos en su mecánica y los dos además tienen al pollo con lo cual ya gana entero es un pollo eso de arriba que lo hecho el zumba que lo veáis es un pollo yo creo que es un pollo no un pollo escocés déjate de gaitas mola mucho no me acuerdo cómo era en inglés en inglés en inglés mola mucho también pero no recuerdo tuvimos que cambiar tuvisteis que adaptarla no sí bueno aquí lo que tenemos es un juego para dos jugadores exclusivo para dos jugadores hay que tengo que destroquelar este está sin destroquelar sí bueno lo explico estamos sois escoceses entonces tú te levantas una mañana el invierno ha pasado llega la primavera se van las las lluvias y es el momento el mejor momento pues para tratar de mover esas piedras que ejercen de frontera con tu vecino pues para ganar más terreno según un poquitito más unos metros unos metros que no se va a dar cuenta nadie el problema porque si a ti se te ha ocurrido a tu vecino también se le ha ocurrido tenemos nueve losetas de este tipo que ejercen de frontera como no cabe en todas da lo mismo vale se vea si bien sí y luego tenemos una serie de cartas que tienen están divididas en no voy a decir el número de palos porque no lo recuerdo creo que no te preocupes divididas en varios palos como veis cada palo está diferenciado por el color y por el número y por la ilustración también evidentemente y las ilustraciones pues también se corresponden con el color y tenemos una serie de números y luego tenemos una expansión que es como más avanzada la llamamos expansión de expansión de tácticas que añade un poquito de caos no de profundidad y eso también es es muy molón porque el juego en sí es es muy cerrado tenemos una carta de referencia en la que te explica las combinaciones ganadoras de más fuerte a más débil esta es la esencia del juego es decir si tú tienes una escalera de color vas a ganar al trío al color a la escalera y al sumatorio y si tienes una escalera de color enfrenta una escalera de color que tenga el sumatorio más mayor es el gana por el otro lado pone lo mismo lo que hacemos es repartir cartas a los jugadores estas de táctica y en tu turno lo que vas a hacer es tan sencillo como jugar una carta robar una carta y lo que tienes que conseguir con esto es ir generando delante de las losetas que tú quieras llevarte la combinación ganadora según lo que hemos visto ganas si consigues creo que eran bueno un número determinado no recuerdo cuántas eran cuatro o cinco distintas o si consigues me parece que eran tres juntas hablo de memoria que este no te preocupes pues le toca al contrario el contrario a lo mejor lo pone aquí siempre va a intentar que no consigas las tres juntas para que no te lleves la victoria enseguida y luego pues mira voy a intentar un trío de ocho va a salir otro hecho porque no hemos barajado pero pero esta es la esencia del juego es muy sencillo pero a la vez cuando lo estás jugando ten en cuenta que se va a puntuar y tú vas a verificar quién gana cuando hay tres y tres entonces puedes ir forzando a que el otro se vaya moviendo o una vez que tú lo has puesto aquí esto no quiere decir que lo hayas ganado aquí te has arriesgado mucho porque ya le has dicho al otro que tú vas a tríos bueno pues yo voy a montarme aquí claro y cuando haya tres entonces es cuando se verifica que el que gana se queda esta y ya está el que antes consiga la condición de victoria se lleva la partida son partidas tan rápidas y tan ágiles el propio reglamento te recomienda jugar al mejor de tres por ejemplo claro para que juegues a la primera para aprender un poquito y luego ya exactamente es muy vicente este juego si te gusta este tipo de juegos sí sí por supuesto claro aquí tenemos el 1 y el 2 entonces habrá gente que diga pero qué diferencia y cuál me compro cuál necesito los 2 1 que como cómo hacerlo explicó este es simplemente esto luego las de táctica pues que te añaden pues hay un comodín está cuando la juegas me parece que era que podías elegir el color del 7 en esta puedes elegir es un 1 2 o 3 pero puedes elegir el color a la hora de retirar las cartas etc es eso y lo que hace el 2 es con una mecánica muy similar introduce una serie de reglas adicionales que lo convierten en un juego distinto es que es diferente bueno ya de por sí cambian la pena porque llevas al pollo uno de los personajes es el pollo llevas al pollo y el otro personaje es el chef y si os dais cuenta las las losetas ya son diferentes ahora tenemos que son una muralla constituyen una muralla no se conoce forma así de hecho tienen doble cara por un lado es la cara de la muralla completa y por el otro lado está destruida lo que tienes que hacer aquí es que es asimétrico el juego a diferencia del otro un jugador ataca y el otro jugador defiende y ya no puedes colocar las cartas para ganar las combinaciones donde tú quieras sino que es la propia loseta la que te indica que gana que combinación gana en esa las ganas que aquí gana escalera da igual que tú hagas cualquier otra cosa gana escalera aquí ganan cartas que sean no recuerdo que sean iguales aquí por ejemplo sí que está abierto a que sean tres cartas y gana la combinación ganadora como hemos explicado en el otro pero cuando la giras y cuando ganas la primera vez lo que haces es girarla y si consigues abrir esta brecha ahora es cuando te llevas la partida como atacante ganas así como defensor si consigues aguantar toda la partida ganas esto es literalmente una segunda parte en la que ya hay murallas y todo aquí vemos que estos ya van en serio y hay calderos de aceite es verdad que son las piezas estas tienes hay dos reglas especiales el defensor puede tirar calderos de aceite para retirar la carta que haya más cercana y tú como atacante lo que puedes hacer en el otro te acuerdas que os he dicho que si ponías tres cartas pues ya no podías y nace el pollo ya no podría retirarte ahí se quedaban en este no en este tú puedes como atacante poner cartas yo las pongo así tal y el otro ha intentado defenderte y ahora en tu acción dices no yo ahora las retiro me las llevo de aquí y las dejo fuera y las del otro se quedan ahí tiene un puntito más de estrategia eso era lo que quería decir sí claro es como un juego que te añade más cosas más el otro es la versión de toda la vida porque es un juego más un clásico de hecho me suena que era como el juego más vendido de inicio o así no sé si alguien dijo de las licencias que más se ha vendido a nivel mundial y ha salido salir el 2 y el 2 está volando y esto ya no es por meteros prisa a nadie si os gusta y ir a comprarlo porque se está agotando y el 1 está prácticamente agotado y ha sido rey de esto veis que las ilustraciones son son muy muy parecidas el dragonceto y este ya os digo es más es más estratégico es un juego que puedes hacer mucho más estrategia y tiene también cartas de táctica con habilidades especiales además esto el otro no lo entiende no lo tiene tradicional elige cualquier carta del lado del muro de tu oponente y colócalá en tu lado del muro puedes jugar con este por eso te decía que son un poco más caóticas eso ya te puede romper un poquito más pero también mola mucho si no sé perdón no son más verdes que están diciendo que otros el más vendido inicial de la editor porque este juego bueno el totem es un remake del battle line si no me equivoco me parece primero battle line y luego una reimplementación pues el battle en que si no me equivoco es de gmt puede ser creo que era el más vendido de su editorial porque creo que va a ser de bir me parece pues es el más vendido de la editorial eso alguien me lo dijo no me acuerdo quién fue eso no que era el más vendido claro es que al fin y al cabo son juegos son portátiles son juegos que se enseña muy fácilmente porque al final es una mecánica de póker entonces sigue sencillo de aprender muy fácil de aprender es muy bien es bonito pica mucho son partidas rápidas y es precioso hay que decirlo también porque las ilustraciones son una maravilla a ver es hielo que también nos lo cuidan mucho más mal acostumbran ya ellos de jib es el no me he acordado del nombre ese es un es un apodo eso el apodo del ilustrador del ilustrador sí que es también muy muy habitual en el hielo sí es totalmente el rollo muy bonito ya os digo estos se han vendido no al nivel de match pero se han vendido muy muy bien y por algo será y se incluyen dentro de esta línea de minijuegos de cajita en academia ninja y el de los gatos y estos que claro que vienen en como un stand también los entiendas suelen estar como un stand los tenemos también en un stand y los vuestros propios los habéis hecho también en este formato si hemos seguido el mismo tamaño es el mismo formato que llego simplemente pues hemos cambiado lo que os comento un poco de déjate de gaita licencia para hacer estas cosas y hemos adaptado un poquito para que pierdan nuestros nuestros logos gracias y ahora tenemos bueno si vamos a este luego vamos a otro que nos haya comentado lo digo para el intercalado manda bueno está hay que hablar del también por supuesto el mandala bueno ya está bien no sabes que me veo esto en todo ya esto me parece se han pasado ya no te aviso cuando salga el tren cuando vuelva vamos a tener unas unas palabras sí sí hombre esto ya me parece esto es indignante dos ya ya estamos pasándonos este juego es un espera que lo tengo puesto en modo sotem tótem y hay que es un es un juego abstracto con poquito azar tiene azar porque no es no es un abstracto puro tiene cierto hacer la colocación de las rosetas es un juego muy bonito este juego lo jugamos en de manera online porque nos pilló la decisión también pues con todo el tema del confinamiento y nos gustó era algo que nos enseñó por and ice es la misma editorial de los skate days es verdad y como encaja un poquito también en nuestro catálogo por tema de familiar bonito sencillo de jugar fijaos que las reglas preparación de la partida desarrollo de la partida y como si ya está y puntuar es que no tiene más y luego lo que tiene de llamativo en sí son las losetas tenemos unos tableros personales unos tableros de jugador que te van a servir para llevar tu propia puntuación y para puntuar esto lo vais a ver después pero hay una dos cinco maneras de puntuar aquí lo que te indica es ahora vais a ver las fichas si tienes una sola ficha aquí punto es cuatro si tienes dos puntúas dos puntos uno y uno en esta por ejemplo se puntúa más en los centrales si tienes una ficha sólo un punto si tiene cuatro es uno pero en las centrales cuatro y tres puntos y aquí cuantas más tengas más si tienes las cuatro seis puntos y aquí por colores por variedad de colores y aquí puntúas por diversidad de alturas entre todas las bueno este es el tablero en el que se va a montar el centro del juego que ahora lo vemos y este es el tablero en el que se sigue el detonante de final de partida y vas ganando a su vez puntitos y se crea un mandala muy bonito jugando a cuatro jugadores cuando se llega aquí acaba aquí a dos aquí a tres pero puedo retirar y luego tenemos cartas de objetivo al principio de la partida te van a dar dos cartitas de estas tú te las guardas y al final de la partida dependiendo de cómo hayas jugado y de cómo has llegado al final puedes puntuar sólo una de una de las dos dependiendo pues dependiendo de los de los diseños de las de las fichas de los colores etcétera y esto es lo más llamativo del juego es esto que es que me las comería si fueran sus sí sí son muy chulas son muy bonitas estas son las fichas de mandala al tacto también si es baquelita está está guay y además tiene cada uno como su tienen dos diseños su diseño cuatro colores y dos diseños y al principio de la partida lo que vas a hacer es crear cuatro bueno cuatro no creas en todos los espacios en los que hay un mandala colocas una torre de cuatro y luego tienes los artistas que son estos de aquí que los vas a colocar en estas posiciones y también tienen dos con un diseño y dos con el otro diseño entonces tienes así y vamos a colocar el último esto como ha dicho tendría que estar todo lleno el setup es llenarlo todo tiene que estar todo lleno entonces cuando a ti te toca lo que haces es seleccionar uno de estos espacios pues donde tú creas que mueves el artista donde tú quieras de donde quieras coger las fichas que hay alrededor del artista y coges todas las que coincidan con su diseño excepto aquellas que están al lado de otro artista es decir si estamos así y nos venimos aquí con este artista esta no la voy a poder coger porque la podría coger porque coincide con el diseño pero como está al lado de otro no la cojo esta no coincide esta no coincide cogería sólo esta que hago con esta pues me voy a mi tablero y lo coloco donde yo crea que mejor voy a puntuar en este caso aquí con sólo una me dan cuatro puntos aquí ya no puedo poner más siempre que ponerlas en espacios libres cuando has ido llenando todo esto de esta manera tú vas cogiendo luego le tocaría al otro que mueve el artista otra zona etcétera porque en vez de una puedes coger un grupo de más y pondrías todo el grupo si estamos así por ejemplo y tenemos está aquí tú eliges por cuál empiezas por ejemplo por esta y en el sentido de las agujas del reloj las has ponido todas encima y está sin desordenar manteniendo este orden es la que colocas y luego puedes puntuar puedes puntuar por color y entonces puntuarías todas las vamos a hacerlo así todos los espacios en los que haya el mismo color aquí sería es de arriba este y este y vas puntuando pues lo que sea de cada uno de ellos o puedes puntuar simplemente por fichas y entonces dices pues quiero quitar esta esta y está y te llevas un punto por cada ficha que retira esto a veces te sirve para para limpiar también y para conseguir forzar el final de la partida es verdad y esto te lo llevas al tablero de mandala y se va formando el mandala súper bonito cuando pisas un número te llevas ese número un punto de victoria eso es también te puede tener que estar atento a eso porque son puntitos hoy que siempre vienen bien esos puntos a veces dan la partida sí sí total y esto es partidas de media hora muy bonito está funcionando genial funcionando si este tipo de juegos que son tan abiertos que buscan un público eso mucho más abierto los abstractos al final son así también no la gente está acostumbrada a jugar con fichas también sí sí que no tenga ningún tema es abstracto son puntos tres reglas es muy fácil funciona muy bien muy muy bien de hecho lo vamos a re imprimir lo vais a tener que re imprimir porque está ya todavía quedarán copias entiendo pero que quedan copias quedan poquitas pero para en navidad probablemente vueles si pasa algo muy raro que no se fuera porque por lo que está saliendo ahora de manera semanal y mensual pues puedes hacer un poco una predicción y en navidad ya sabes que es que se suele disparar que se nota la venta entonces lo traeremos junto con una expansión ojo cuidado que tipo de expansión no se sabe todavía venimos otro día y te lo cuento pero estaba anunciado oficialmente no 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 está vale digo para cotillar a que no se sabía hombre por andais a lo mejor lo ha dicho no lo sé si por eso estoy metiendo la pata ya igual no se podía decir pero bueno pero bueno ya está dicho dicho está no se puede borrar no no es directo esto ya sabes que pues así se queda oye chicos no digáis nada no chivéis por ahí hemos pasado antes que las 500 personas muchísimas gracias una locura de gente en directo y luego igual hay que hacer algún sorteito no si además tenemos no vamos a hacer solamente un juego ojo cuándo tres uff tres juegos se pueden saber cuál es uno ya lo he nombrado uno ya lo hemos probado y todo no ha salido pero lo has nombrado pero he nombrado vale pues luego los desvelamos pero quedamos hasta el final porque luego el tercero no me acuerdo te metemos otro ahí sí allí allí veremos algo vale algo que no hayas comentado de los de allí yo creo a ver qué que toca por ahora a bueno claro toca exclusiva toca intercalar toca intercalar enseñamos el little factory ya lo he dicho ya lo he dicho que tengo que poner el cartelito tengo que poner el cartelito ahí está little factory de hielo de madre mía y al revés esta forma no es una buena forma de presentarlo esto aquí vamos a tener que hacer algo yo creo que no vuelvo no va a pasar la revisión de cajas giradas porque esto ya es de broma aquí va a pasar algo malo bueno little factory para los que conozcáis un poco el catálogo de tcg factory tiene una estética y un nombre que recuerda mucho a little town es verdad de hecho es una especie de continuación en el universo de little town guardamos los troqueles es que se ha que guardar cosas nunca se sabe bueno el caso little town es un juego de colocación de trabajadores que está funcionando muy bien para introducir a nuevos jugadores en el mundo de los juegos sí porque tienen mucha mecánica además tiene mucha gente para aprender está muy bien y esto es muy muy diferente en el mismo universo con los mismos muñequitos con sus cabezas cuadradas etcétera pero es un juego de cartas a este va con cartas este es un juego de cartas y es un juego de cadena de recursos y me explico a mí me gusta llamarlo así no sé si esa mecánica existe bueno pues si no se inventa ahora se inventa la forma de nombrarlo y hay que hablar con la de gg cadena de recursos es un juego para si no me equivoco dos a cuatro jugadores con variante en solitario también es una variante de conseguir puntuación de cosas está de aquí está la variante de solitario también aquí vale hay como jugar variante solitario y el juego en sí lo que tiene es tenemos cartas y las cartas son o bien recursos o bien edificios lo voy a colocar un poco el tonto porque hay una serie de edificios básicos que son los que se colocan al principio pero voy a un poquito pero bueno yo coloco lo que lo que sea para explicar un montón más de edificios los edificios los edificios tienen una habilidad que se va a saltar y que la vas a poder activar al principio y al final de tu turno o al final de tu turno cuando activas uno ya no lo vas a poder activar dan puntos de victoria también todas las estrellitas son puntos de victoria y luego abajo tenemos un coste de compra y un coste de producción tú puedes producir las cartas o comprar las compras con monedas que son las propias cartas o las compras produciéndolas y esto se quedaría por aquí luego tenemos otro nivel que es el nivel 3 de estos son los edificios y este es el nivel 3 de recursos pues son recursos más complejos recursos complejos en sí y van a estar ahí y son iguales tienen esto es lo que este recurso vale en monedas para poder comprar otras cosas y esto es como lo produces puedes comprarlo puedes producirlo y aquí tenemos otra línea de recursos que son los de 2 que de estas hay varias hay variedad te puedes encontrar dos sacos hay ovejas hay la vaca la vaca es bestia y luego cubitos de de piedra no bueno pues esto lo tenemos aquí y por último tenemos los recursos de nivel 1 que estos van todos pues llevan un orden que no me lo he conseguido aprender todavía pero aquí aquí sí que les vamos viendo como una evolución según subimos no de cómo es claro trabajando los hay una cadena que es esto que te lo pone el propio o sea es así no te lo oculta la tabla de compresiones porque con madera que puedo hacer puedo construir esto y esto me lleva a esto y esto me lleva a eso el objetivo es conseguir diez puntos de victoria que los puedes conseguir pues por lo que vayas consiguiendo de los edificios y este con este edificio pagas un pan consigues dos puntos de victoria pero luego hay puntos de victoria también en los propios edificios el primero que llega a diez ganan empiezas con unas losetas de de monedas para tener un dinero inicial el primer jugador con tres el siguiente jugador cuatro cinco seis y esto es lo primero que vas a utilizar para hacer para hacer compra entonces en tu turno tú lo que haces es tendrás una serie imaginemos que tienes tienes piedra tienes patatas iba a decir esto no me acuerdo que era arcilla o barro pues tú has ido consiguiendo de esto entonces en tu turno tú puedes intercambiar y puedes producir tú coges este lo dejas en su sitio y estás y lo mejoras y con los conviertes en ladrillos luego los ladrillos te van a con te van a servir por ejemplo si tienes ladrillos y tienes piedras que estarán por aquí en otro sitio se pueden ir sacando de aquí podrás conseguir este edificio lo otro que puedes hacer es comprar si tú ya si yo tengo esto y no quiero producir con ello pues puedo decir con tres monedas me puedo comprar por ejemplo una piedra a uno de estos y uno de estos o si hay algo que vale cuatro con dos cartas me compro una con varias cartas compro una con una carta puedo comprar varias vale y así es el juego al final de la de cada turno se repone si ya está se coloca en su sitio agua estaba y es ir haciendo eso hay juegos de manera muy distinta puedes ir a jugar a a conseguir vacas puedes jugar a conseguir maderas para conseguir muchos puntos de aquí puedes saltar directamente de aquí a conseguir edificios van saliendo edificios que te dan más puntos de victoria que dan habilidades más potentes por ejemplo hay uno que pide un que pide pan puede ser ese si por ejemplo este te pide este de aquí es que no lo veo si este te pide pan claro que te lo pida sino que cuando tú ya lo tienes pues te lo puedes utilizar y si tienes un pan en la mano y lo pagas ganas dos puntos entonces luego siempre que haya pan el resto de los de los jugadores van a estar atentos a quitarte porque sabes que tienes un generador de puntos de victoria aquí que como te dejen utilizarlo pues vas a llegar muy muy fácil al final es claro ese es el rollo de hacer la cadena ir haciendo la cadena y es como un poco carrera claro porque a 10 ganas entonces es una carrera la cadena bien no es una carrera y además por mucho que tú intentes ir a una cosa sobre todo a cuatro jugadores y hay dos que van a lo mismo hay ahí una guerra un tira y afloja de no me quites la vaca no me quites la vaca claro no se puede todo el mundo en el pueblo trabajar de lo mismo claro que un poco hay luego otro tipo de requisitos que te aparece la carta con algo dibujado eso simplemente es que lo enseñas a que la tengas porque esto es lana y es una oveja no necesita matar a la oveja no se gasta la oveja la pobre no hay que que tengo una oveja pues tengo lana sí y ya está y esto es esto es little factory tiene buena pinta está guay sí a nosotros nos ha divertido mucho claro es como que sigue la línea sobre todo en cuanto a ilustración el pero es de mecánica es totalmente diferente si si te das cuenta lo que hace también si little town lo que tenía era una mecánica de colocación de trabajadores y de gestión de recursos muy básica en la que vas enseñando y demás aquí lo que te están enseñando es una mecánica también de lo que te digo yo de cadena de recursos que te puede dar pie a luego otros juegos es decir con cartas compro otras cartas realmente no tienes más más elementos de juego lo vamos a traer con unos tapetes y así aquí sí que digo súper exclusivos hemos traído muy poquita cantidad para propiciar pequeños torneos en tiendas ojo entonces si la gente que esté muy adentro porque son unos tapetes unos tapetazos son para poner todo lo que es el despliegue de los cartel de despliegue verdes con las ilustraciones de los muñecajos estos súper chulos entonces a excepción de que me quede yo pues luego todos los demás y otro para nancy pero los tapetes son para para jugar en tiendas o para en tiendas luego como sortearlos o hacer torneos tú vas a la tienda y te llevas y te llevas el juegas encima si la tienda lo abre pero no te lo llevas esto se presta mucho torneo mucho mucho a competitivo y funcionados como un tiro este juego sí claro totalmente porque al final es la carrera y es ir a tope a por lo tuyo y intentar molestar un poco al otro también intentar molestar porque si no molestas en este juego dejas volar a quien mejor lo lleve y si es cierto que cuando juegas llevas jugadas tres o cuatro partidas enseguida ves con lo que ha salido al principio la primera partida te cuesta ver la cadena cuando llevas tres o cuatro con lo que te ha salido tú dices tiro por aquí ya ves la línea como esto que sale así en las películas de chaca chaca si de que ves ya desde la línea aquí muy bien lo de las tiendas porque además ahora se necesita más que nunca de la que se sale un poco del bach y que se puede volver a jugar si hay que apoyar el tema que es algo que ya hacía es que tampoco es algo nuevo pero claro ha habido hay un parón obligatorio y seguir con ello es importante es algo que hielo también está haciendo y si podemos nos lo ofrecen y siempre que podemos hacerlo pues es lo que vamos a hacer con un macho también con otro también lo haremos genial y al final también hay que apoyar a las tiendas es que si las tiendas no venden nosotros no vendemos no no claro no vamos a hacer otra cosa para hacer otra cosa mejor que no sea así para este año porque lo que estás diciendo lo que estás enseñando es para este año y éste llegará también en los próximos meses los próximos meses no sé octubre noviembre llegará no creo que lo dejemos para diciembre pvp de este pvp de este sí lo tengo también me gusta saber ahí también el pvp de este son todos muy parecidos porque al final estamos buscando lo mismo y es un tipo de público muy similar little factory en torno a 20 euros vale como mucho van a ser 21 17 18 eso de que los juegos valgan 15 20 25 me parece que se va a cambiar no creo que eso creo que eso va a cambiar me da la sensación va a haber precios un poco precios raros menos talk friendly pero es lo que precios reales no sea lo mejor para noviembre es posible que esté este juego es posible que para noviembre si lo sacas en noviembre también alcanzas a la campaña de navidad decídelo vosotros a ver por aquí si mañana 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 va a ser difícil no está todavía está llegando está llegando vale más cositas más cositas ahora tenemos alguno de los ya sacados los ya sacados sí podemos hablar de este nos reímos bastante si yo creo que este la mano loca se puede ver por encima mira este este lo tenemos otro claro es que lo nuestro se cumple la ley si no aquí nos metemos en un problema ha llegado bien bueno sticky caminos es un juego iba a decir de habilidad pero es un juego de locura me parece si yo creo que es más de lo lanzas y lo que pilles y lo que pilles y ya está y luego por el suelo de rodillas anda que no nos hemos divertido así de hecho por debajo de los sofás de mi casa debe de haber una mosca de éstas porque no la encuentras no una de éstas tiene que estar por debajo de los sofás en algún sitio o en algún lado ha desaparecido nada a ver esto tiene las manos locas es un juego muy sencillo es un juego de locura de pasarlo bien de echarte unas risas aquí da igual la habilidad que tengas da igual lo listo que seas te da lo mismo tenemos las lenguas pegajosas tú eres un camaleón entonces los camaleones viven en la selva súper guay porque como son una comunidad muy muy extensa pues no se preocupan de los depredadores tienen siempre alguien con el que conversar pero hay un problema que es a la hora de comer claro ahí ya claro porque los diferentes de la lengua claro son muy sabrosos hay montones de bichos de distintos tamaños de distintos colores esto se va a distribuir por la mesa tenemos unos más grandes otros más pequeños y luego tenemos unos dados que tienen que estar por aquí en algún lado bueno están los dados se han caído por ahí también ya lo mismo debajo de todo está por debajo más abajo que esto aquí están aquí que no dentro de dentro de la caja gracias nancy es esto de aquí un dado marca el color el otro dado marca el tipo de bicho se tira y a la locura el primero que coja no que coja el primero que sea con una araña azul pegada aquí ahí está y consiga llevarla hasta su sitio la coja y la deposita en la mesa se lleva la ronda se lleva un puntito de estos de la rana saltarina que se va a convertir en princesa pero claro que lo gracioso que mientras tú estás así llevándotelo imaginemos que es este y los demás están con sus guamas dándote también porque claro claro hombre es que esto es comer o no comer la gracia es quitarte la de la lengua entonces tú estás así me lo llevo me lo llevo y tienes el resto de la mesa dándote tortazos sí sí y claro esto se queda por el suelo es la locura padre muy gracioso si es hasta seis jugadores además o sea mucha lengua seis lenguas estamos hablando así y además luego las puedes limpiar en agua fría sin ponerle nada y vuelve a pegar y vuelve a pegar otra vez vale no le echéis no le echéis nada que no echéis nada porque ya naturalmente pega ya exactamente son lenguas de camaleón de camaleón real de hecho así no se ha hecho pero se les ha pedido permiso para si eran ya bueno y lo hicieron por la por la diversión de los demás y esto es el juego es que no tiene más sí muy divertido es lo mismo un juego que es también sobre todo para jugar con niños pero que los mayores van a reír incluso los mayores jugando solos tú sacas esto y depende del momento que estés puede haber claro que todos entendemos exactamente puede ser divertido claro si coges una avispa es verdad esto tú no puedes sacarlo si la pegas la única manera de quitarte la avispa no puedes usar esta mano es darle así darle vueltas hay mucha gente también que está con esto y dándole vueltas dándole vueltas a la avispa a ver si sale porque te ha picado la lengua y claro eso no cuenta cuando llegue aquí y lo quite si hay una avispa no te cuenta que no te cuenta que lo has conseguido claro estique y chameleons muy chulo muy divertido ceo ribiri y cedric barbe esto ya está a la venta vi que había uno de chulo puede ser hay uno de chulo que lo está desarrollando hielo y que tenemos que hablar con ellos a ver también también son tentáculos eso bueno de momento comprar este porque el otro ha dicho que eso ya se verá si lo comprando porque si no se vende este el otro pues para cómo lo vas a sacar si se está vendiendo se está vendiendo sí sí esto evidentemente es un producto que a lo mejor al jugador más especialista no le llama tanto es más familiar eso no lo decíamos a ver cómo surge pero no está pero funciona también está funcionando está funcionando muy bien es muy divertido stick y chameleons yo creo que podemos enseñar leones de lidia para que es verdad vamos a él la is of lidia esto es un juego de johnny pascanti me gusta mucho nombrar a johnny porque es buen amigo nuestro es buena gente johnny no es es súper más gente a ver se le ve que sí que se le ve que es buena gente es muy más gente si lo conocéis de redes sociales es súper activo en las redes sociales es una pasada bueno y haciendo juegos es una actividad de todo tipo también está en todos los lados este hombre no es súper súper activo es un juego original de bellwether games que es una editorial estadounidense muy sencillo es un juego de construcción de bolsa estamos en la ciudad de lidia que es se supone dicen el origen de las primeras monedas acuñadas de oro si hay monedas ya y oro ya nos interesa si eso eso siempre es un juego con una mecánica básica muy sencilla que además incluye ocho mini expansiones que le dan giros de tuerca puedes combinar hasta tres de ellas entonces tiene una variabilidad muy grande siendo siempre el mismo tipo de juego de mecánica y esto es muy chulo las monedas pues tenían que ser molonas y son de madera si son de madera eso es verdad que no es que parecen las típicas de cartón no por dentro son madera y vienen así no hay que destrocalar ni nada en una bolsita se lo han currado mucho es un juego de keystarter todo hay que decirlo sale originalmente claro entonces las posibilidades que tienes de aportar unos componentes de calidad cuando te apoya una campaña de keystarter son son mayores son grandes tienes una serie de de cartas estas cartas bueno con expansión es mejor claro porque el estado dice el meforakis que juego que se lo ha pasado que es muy entretenido que dice que porque puedes jugar de base sin ninguna expansión de base sin ninguna es para aprender sobre todo para aprender para gente que no está habituada a juegos de mesa incluso si quieres es cierto una partida muy muy rápida pero si es cierto que una vez que ha jugado una partida si estás habituado a juegos de mesa lo suyo es introducir y le meter en golpe tres son algunas muy muy sencillitas directamente tienes distintos tipos de carta las cartas tienes cartas de condiciones de victoria o de punto de victoria a final de partida que son las moradas todo esto son digamos que son como haciendas que tú te vas a ir vas a ir construyendo tienen dos caras las cartas una cara básica con un coste dos recursos verdes y una moneda y con un efecto cuando tú esto te lo has llevado siempre tienes disponible este efecto tú te lo llevas a tu hacienda lo pagas y tienes disponible que te dice aquí siempre que coloques un mipple en la puerta verde consigues un recurso verde y así son muchas pues hay diferentes combinaciones siempre que coloques un mipple verde verde en una puerta de cualquier color ganas los recursos verdes etcétera pues así y aparte te dan puntos de victoria cuando consigues un cierto número de losetas no sé si en siete haciendas me parece o algo así dependiendo el número de jugadores se juega el final de la ronda se cuentan los puntos de victoria normalmente tienes que tener moradas que son las que te dan multiplicadores por cada carta morada que tenga cuatro puntos de victoria etcétera el que más puntos de victoria tenga ha ganado esa es la base pero cómo consigues esos recursos y esos puntos tienes un tablero es por las dos caras iguales para hacer troleo el propio juego de el problema es igual entonces estas cartas van a estar divididas van a estar colocadas alrededor del tablero una carta otra carta otra carta y luego encima una carta otra carta otra carta dos filas de tres excepto si juegas a dos jugadores que hay lugar de seis cartas cinco y cada jugador tiene una serie de fichitas para llevar la cuenta de sus de sus recursos entonces tú vas consiguiendo recursos lo vas llevando hasta aquí y tal esos recursos te sirven para comprar otras cartas etcétera cuando llegas al final puedes avanzar aquí con tu pilar que estará por ahí y entonces vas consiguiendo mejoras adicionales al principio sólo puedes tener tres haciendas ya puedes tener cinco ya puedes tener ocho y además ganas un mipel dorado los mipeles dorados te dan más opciones de mejora y de ganar luego consigues también dos monedas consigues puntos de victoria consigues 18 puntos de victoria para final de partida y todos los rojos se cuentan como cualquier color la base del juego es esa la bolsa empiezas con luego empiezas con un mipel de cada color dentro de tu bolsa al principio de tu turno metes la manita aquí no hay nada pero imaginarlo sacas un mipel y lo colocas o en una de las esquinas y entonces ganas tantos recursos como indique la puerta y el número de mipels que hay si tienes una puerta dos mipels aquí la puerta verde dos mipels amarillos y tú colocas uno verde ganarías uno verde por la puerta uno verde porque ha ganado tú y dos amarillos lo colocas es muy facilito lo subes y ya está o lo puedes colocar en el centro en la fuente cuando lo colocas en la fuente lo que haces es comprar cartas la cantidad que tú quieres de cartas de uno solo de los laterales del tablero vale entonces la gente se lanza como un loco tengo que conseguir a por las moradas tengo que conseguir la morada para que me de los los multiplicadores pero claro para conseguir la morada necesito monedas para conseguir monedas necesito otras cartas para eso necesito comprar antes las otras echate primero un little factory aprendes la cantidad de recursos y luego vas un paso más exactamente y claro lo que vas haciendo lo que dices es que vas consiguiendo nuevos mipels que vas añadiendo a tu bolsa incluso el dorado y al final de la de tu turno tú siempre acabas tu turno con cuatro pues puesto uno y luego recuperas uno del centro aquí la partida arranca también con varios mipels en el centro de la fuente para que se puedan recuperar desde los primeros turnos cuando han coincidido dos mipels iguales en una puerta del mismo color al final de tu turno los mueve los del mismo color al centro entonces siempre hay una rotación que permite que todos los jugadores vayan teniendo posibilidad de juego muy sencillo juego de combos muy satisfactorio de jugar porque siempre consigues cosas claro aunque al final no ganes pero siempre estás consiguiendo cosas siempre consigues muchos recursos siempre te puedes montar varios combos entonces llega un punto en el que colocas un mipel y ganas con esta carta gano uno más con esta gano dos más con esta gano unas monedas papá papá tesoras para comprar a la siguiente turno esa carta llega el siguiente te quita la carta ya por otra y luego que has dicho que tiene como módulos de expansiones que puedes ir añadiendo que sobre esta mecánica que has comentado pues van añadiendo si pues tienes por ejemplo éstas se colocan encima me parece que éstas eran bueno tienes las cosas se llaman chariots las cuadrigas esto deben las cuadrigas entonces cuando se consigue me parece que era cuando había dos aquí iguales pasas uno aquí cuando se llena tú eliges primero que quieres de los de los beneficios que te da puedes conseguir una moneda puedes pagar puedes pagar creo que eran dos de estos para conseguir tres monedas entonces cada jugador va seleccionando cosas tienes luego estos que se colocan aquí y que cuando consigues un cuando sacas uno dorado puedes elegir el lugar de solamente un lateral puedes elegir de los dos laterales tienes al rey creso que es un mipel gigantesco este en mi pelazo que es como un comodín que cuando está cuando tú colocas aquí pues consigues también lo que quieras el color que quieras y luego lo mueves a otro distinto vamos viendo cosas y hay una fuente también y hay una fuente de esta es de kickstarter que esta se coloca aquí cuando tú cierras la partida primero que cierra la partida se lleva la fuente entonces consigues un punto de victoria por cada moneda que tengas es eres el único que puede puntuar monedas así vale entonces también hay un cierto motor de carrera claro si voy acumulando muchas monedas me interesa cerrar claro vas a ver ahí que alguien lo está haciendo y dices cuidado exacto guay leones de lidia este también está ya a la venta es uno de los que ya ya salió bueno hace no mucho de hecho este salió en junio o julio me parece que fue principio sí este lleva venta contenida como me gusta decir a mí qué significa venta el juego de catálogo no explotó si imaginábamos que no iba a ser así porque es un juego que viene de eeuu es un juego que venía con menos nombre que el resto quizás claro si no no era tan conocido que fueron kickstarter no fue un kickstarter de estos de no no fue no fue desproporcionado pero dentro de eso está dentro de las expectativas de venta que nosotros manejábamos vale entonces lo que sí animo a la gente es que si es si jugáis con gente poco jugona si tenéis habitualmente pues niños de 11 12 años en casa con los que queréis jugar que probéis darle una oportunidad a leones de lidia porque funciona muy bien en ese rango no funciona muy bien en ese rango sí eso que comentaban quizás para super jugones se va a quedar corto evidentemente la roja de otro juego pero para ese rango funciona muy muy bien y para tenerlo en la ludoteca para sacar en esos momentos también perfecto hay que acceder todo tipo de juegos en catálogo ya lo sabéis y a nosotros ven también todo tipo de jugones gente que lleva más tiempo menos así que es importante también tener estos estos juegos que bueno menos exigentes y re jugables que es importante porque cuando empiezas machacar los juegos bastante luego ya empiezas con la colección de 800 juegos y juegas una cada uno claro pero al principio hay que darle parte y el elemento de satisfacción que te comento que no es un juego no te frustra en absoluto hay juegos que juegan con la frustración también como elemento de superación personal o de reto este no este es satisfacción pura es satisfacción vale todo positivo siempre positivo sí a qué pasamos ahora que toca toca una exclusiva ya si yo a ver viendo lo que hay yo creo que hay que ir intercalando porque si no luego al final serán la que quieras a ver cuál te gusta más señala venga metemos esa gracia nancy ahí va ahí está mensaje final mensaje final a ver cuesta y explicarlo bien es un party de no mires es un party de ilustrar y deducir vale con unos personajes muy bonitos espera un segundo que si os enseño la si vete enseñando eso mientras lo cuentas que estoy en cual está de aquí es el personaje si el personaje al modal yo creo que sonora no lo digáis y eso pero sonora de algo pero de algo que no tiene que ver con el juego tiene que ver con juegos nada es un juego para tres a ocho personas a partir de años de edad y la partida de 15 minutos o sea ya veis que es muy es muy es muy rápido es muy es muy party y es un juego de si os gusta el Pictionary y os gusta las mecánicas de dónde está Wally no podéis dejar pasar mensaje final que sucede a ver pues nada tenemos digamos que los jugadores se dividen en tres equipos un jugador es el delincuente o el criminal otro jugador es la víctima y el resto son los detectives la víctima evidentemente pues pues la pobrecita ya no está entre nosotros y tiene que tratar de decirle a los detectives quién es el criminal quien quien ha acabado conmigo no pero no puede hablar sólo puede dibujar claro el mensaje final ahí viene el mensaje que dejó nos ha dejado ese mensaje ha dejado un mensaje tenemos lo que recibe una mecánica de dónde está Wally hay creo que son seis universos me parece están los trogloditas están los aliens están los superhéroes está el lejano oeste y como veis hay multitud de personajes había mucho detalle en cada ilustración mucho detalle había no sé cuántas mil combinaciones esto lo tenían lo tenían estudiado del número de combinaciones que había bueno no sé cómo ir a esto pero más o menos hay una hoja de referencia eh yo lo estoy poniendo así un poco a voleo pero hay una hoja de referencia si hay uno para saber como si yo creo que si porque estas patitas se juntan con esto si yo creo que algo así ya a ver si esos ojos con él igual esto va allí es muy probable ahí si así ahí está perfecto vale entonces lo tenemos así y tenemos una pantalla la pantalla es esencial porque si no esto no funciona un pantallón tenemos el pantallón que es para esto se coloca entre los detectives y el delincuente y la víctima que se colocarán a este lado lo quito para que de la luz vale entiendo y luego tenemos la lente que es lo que pasa pues el criminal el delincuente lo que hace es colocar la lupita indicando quién es él e igual este verde de aquí vale y eso solamente lo ve él y lo ve evidentemente la víctima no pero los delincuentes no y luego tenemos los detectives los detectives no lo ven tenemos cuatro pizarras de estas en las que se puede pintar y autoborrar y un reloj de arena de 30 segundos de tiempo la víctima tiene ahora 30 segundos para combinación de pintar y escribir elementos que hay aquí para dar pistas a los a los detectives claro entiendo que luego se retira ya la esa no para cuando no se retira de momento no vale vale de momento se deja ahí pero ellos no lo ven a ellos no lo ven ellos no lo ven ellos no lo ven entonces coges y dices tengo 30 segundos pues voy a pintar a este que tiene aquí varios ojos tengo aquí esto y además voy a poner aquí tres ojos para que se vea y aquí tenemos a las esto es una estrella a la estrella que está aquí yo que sé la víctima está a punto de morir no pudo pintar más si es que tiene un poco si murió murió mal la pobre es mitad de pintar así y se acaban los estos y el otro rotulador lo tiene el delincuente y entonces el delincuente en la primera ronda son son cuatro pastillas de éstas cuando se haga la cuarta la cuarta y se pinte si no lo han descubierto pierde si lo descubren acierta y ganan la partida los los detectives borra creo que son 55 en la primera 4 la siguiente 3 en la siguiente 2 en la siguiente zonas claro que vemos que están cuadriculados que hay cuadraditos 5 1 2 3 4 y 5 él decide cuáles si él decide cuáles y entonces se le enseña a los detectives y con eso tiene la primera opción claro con lo poco que hay de inicio es complicado pero claro sirve con mi dibujo pues peor todavía si me toca a mí más es importante además como separarlo no porque si haces todo en un huequito pues te lo va a borrar claro puedes puedes escribir ocupando todo por ejemplo o hacer una pequeña lo que no puedes hacer es repetir al tres ojos tres veces por ejemplo porque es solamente hay uno y claro entonces eso solamente lo puedes dibujar una vez y lo que tienen los los detectives para guiarse son estas otras está en miniatura claro es lo que miran ellos ellos miran esto y él el delincuente delincuente la pequeña exactamente yo lo he hecho así para explicarlo un poquito mejor y ahora los otros con esto van mirando y dicen creo que es este no has fallado pasamos a la segunda ronda pero se quedan con ésta para que tienen esta más la siguiente en la que el delincuente borra menos claro va borrando menos las partidas son rapidísimas 15 minutos como siempre si os gustan dónde está wally y los pixionaris sobre todo este juego os va a molar muchísimo tened en cuenta que la víctima no puede hablar de la víctima la tensión que tiene no puedes esperarse sino además siempre pero por favor y los otros se desesperan por la pintura claro de como no tenga mano para la pintura y mientras el criminal se ríe evidentemente claro voy a borrar esto para que no se manche nada así déjalo borra y luego me he dado cuenta que cada como cada escenario tiene un estilo muy diferente en cuanto a ilustración porque son diferentes son diferentes artistas además son son artistas franceses muy reconocidos a mí está aquí este fan escapa dicen dutré un bus moráis y nazan hackett que nos igual por nombre no suena bueno dutré seguramente sí pero seguro que es por títulos os sonarían si los buscáis no entonces es verdad que sí que dutré su estilo además es como zombies no algo así el de dutré si los zombies están por aquí también lo voy a enseñar son como zombies mola ahí lo tienes aquí tenemos los zombies está muy bien ya te digo que había no sé cuántas mil combinaciones y no sé cuántos mil personajes en cada uno son muy distintos es muy difícil repetir partida es muy difícil es muy difícil dibujar lo que hay claro porque son cosas muy muy locas sí estrellas porque fíjate cuántas estrellas hay imagínate que te coge el delincuente y te dice soy esta estrella esa estrella de ahí pues te tienes que mirar el ojo este morado voy a ponerte la araña con letra para ver si encaja y una una flecha apuntando hacia la izquierda claro pero ves aquí el río este como de moco y ahí sí que puede haber una pista siempre tienes que buscar como lo más claro lo más complicado pero te lo va a borrar claro lo va a borrar lo va a borrar se puede jugar también sin escribir es cierto que a veces cuando lleva varias partidas escribiendo le coges el truco vale sí porque puedes dar pistas escribiendo y igual pues claro entonces el juego también el reglamento te recomienda pues juega solamente no repitas dibujos o no solamente pinta no escribas está muy bien que dice la gente dice que para party de la noche night party de estos si están diciendo para navidad para navidad también para jugar con porque se puede hasta no sé si lo hemos dicho número de jugadores que lo tendremos por aquí no es de tres a ocho claro claro porque al final los que deducen pueden ser incluso más no entiendo que dices pues mira queremos ser más eso y se puede no siempre tiene que estar el delincuente o criminal y la víctima y luego los demás pues depende de lo bien que se lleven y luego suele haber en amistades también entre la víctima y el resto de componentes de pero cómo has dibujado eso si es que no se entiende sí sí claro puede haber piques luego está muy bien este nos gustó nos gustó muchísimo cuando nos lo enseñaron y se vino se vino de cabeza y este saldrá también este año entendemos vendrán más o menos como los otros sí a lo largo de los próximos dos meses saldrá y el precio de este el precio de verdad el precio de este estamos hablando de unos 25 euros como mucho como mucho 25 euros vale en este tenemos muchas muchas expectativas sí de que se va yo creo que es un party que va a funcionar lo de que cada partida sea 15 minutos y además es que son 15 minutos 15 reales incluso menos a veces sí porque tienes que pintar en 30 segundos y luego tampoco te puedes tirar pensando excesivamente claro hay que ir avanzando rondas también 4 rondas y échale a 3 minutos por ronda si es que se te quedan 12-15 minutos y se cambia el pues ahora yo soy el y vas cambiando los roles eso también lo de los piques que te digo vale más cositas a ver daño drop ah venga sí que este sí que está ya este saldrá hace algunos meses la cajita bonita de daño drop la cajita cubo sí la cajita cubo baja la mazmorra con nosotros 8 más años hasta 4 jugadores con modo solitario partidas de 20 minutos cubitos y montones de cubitos había uno abierto es que este no sé si lo habéis traído vosotros o es el nuestro este creo que no lo sé me parece que os lo mandamos ya es que había uno que sí que abrimos porque el otro es para sorteo claro y este no está abierto pero bueno se puede explicar es que el otro creo que está bueno no pasa nada con abrir esto vale bueno a ver la cosa aquí es que a ver es un juego decimos que es un juego de mazmorreo pero en realidad no es un juego de mazmorreo es un juego de de formar una mazmorra con cubitos sí y de luego echarle imaginación y lo que sí que tiene este juego bueno es que son tres rondas es muy rápido y es muy muy original a ver te pongo aquí sí por favor ahí está lo que haces es hay un montón de clases de fantasía épica tradicional guerrero, erudito, arquero, bardo, etc y un montón de razas el tlasgo mola mucho es difícil porque esto es un reto el tlasgo el tlasgo dragoncín esto es un poco un homenaje el rey del pollo frito el dragoncín entonces pues cada cada jugador va a recibir una combinación de clase y de raza o arquetipo que le va a aportar dos habilidades diferentes hay habilidades de flicking hay habilidades muy distintas muy variadas y aparte recibe una misión que aquí también le dimos caña a la traducción para hacer cosas curiosas porque en inglés rimaban y eran juegos de palabras y hubo que hubo que trabajarlo coleccionismo del neófito encargo de un hidalgo locura de un tarumba nos lo pasamos muy bien con este juego y es lo que te da lo que te marca como ganas como ganas los puntos de victoria tres puntos por cada cubo azul dos puntos rojo un punto por cada cubo transparente y luego pues por monstruos o por lo que sea entonces tenemos un montón de cubos pero que se van a tirar al principio de la partida solamente los pequeños hay dos hay dos tamaños diferentes y hay distintos tipos quedaos con los grises los cubos grises son pilares son columnas de la mazmorra los dorados son oro luego todos los que son semitransparentes traslúcidos son gemas y los verdes son monstruos y luego tenemos el dragón en algún lado que es el mega cubo el dragón y luego tenemos cofres y llaves y aparte de eso pues hay pociones curativas escudos de protección mágica que te evitan el daño etc se van a tirar todos los pequeños y se van a desplegar por la mesa así a lo burro y como que se esparza bien esto lanzarlo ahí cuanto más se expanda mejor en una mesa como esta por ejemplo pues es perfecto en la mesa del salón tened cuidado y que se pueden salir por fuera se pueden salir por fuera exacto y luego lo que haces en tu turno es tiras dependiendo del número de jugadores todos los cubitos grandes van a estar metidos dentro de la caja dependiendo del número de jugadores sacarás 3, 4 los que sean y los tirarás caerán y se distribuirán y entonces puedes utilizar una de tus habilidades que te permiten pues mover cacharico yo que sé el bardo te permite coger dos que sean iguales ponerlos juntos y entonces se quedan fuera como que los has los has mimado un poco sí exacto y luego lo que haces es coger 3 3 pilares y te llevas todo lo que hay adentro es decir formas como una sala imaginaria con los 3 pilares una sala triambular como que se hace una sala de la mazmorra eso es claro y coges todo tanto lo bueno como lo malo que son los monstruos tampoco malo porque los grandes te dan puntos y estos grandes te tapan dos vidas los pequeños te tapan una vida nunca puedes morir es decir simplemente es que si tú estás así el último no lo puedes perder tú ya sabes que no puedes coger ya a partir de entonces no podrás coger no podrás coger eso y si no puedes pues se siente mucho al final de tu turno lo que se va a hacer es dependiendo de lo que te hayas llevado vas sobrecargado al principio empiezas con una iniciativa que se corresponde con tu número el más bajo va primero y luego ya es por carga el que tenga menos carga empieza el siguiente la siguiente ronda tiene sentido y nada al final de la partida es contar cuenta los puntos de victoria dependiendo de lo que tengas aquí el oro te da un punto de victoria y los cofres si tienes una llave y un cofre una combinación puedes utilizar la llave para abrir el cofre lo tiras y te llevas y ya está la gracia del juego dependiendo de la combinación de raza y de clase juegas de una manera o de otra claro la mezcla de esos dos aparte de hacer algún tipo de clase o sea hacer un conjunto divertido porque se pueden hacer mezclas también si luego tiene para jugar en el turno del oponente de los contrarios tienes estos meeples y es que antes de que el otro coloque pero no hay tiempo o sea lo tienes que hacer rápido antes de que seleccione la esta pues tú pones a tu a tu meeple y le dices yo creo que va a seleccionar esa y si el otro selecciona esa porque tú has elegido bien pues entonces tú te vas a llevar un puntito en una tablita que hay aquí es como para en el turno de los demás también estar pendiente y jugando también y al final es así porque el otro en cuanto ve que lo van a poner pues yo lo cojo ya antes de que lo pongan y tú lo lanzas donde caiga al final muy original muy innovador lo cogimos por innovador es diferente es original y además aunque sea como has dicho que te lo imaginas lo de la mazmorra pues tiene su sentido las alas te van pegando porque te has enfrentado a ellos pues cada uno vive la mazmorra al final un poco como quiere y este es el nombre del modo solitario es peleoloco me ha costado un poco es peleoloco que tiene modo solitario también si el modo solitario es pues vas bajando niveles de la mazmorra y cuando veas que ya no puedes bajar más puedes decidir jubilarte y dependiendo de los puntos que hayas conseguido pues has salvado el mundo o solamente la aldea o no has conseguido salvar nada chico y retírate y no seas aventurero si no lo vuelvas a intentar y esto se puede guardar así claro esto haces así y lo guardas y está guardado claro y ya está es lo cómodo todo para adentro y ya está luego si es verdad que hay que separar grandes tal cada uno puede guardarlo yo los he guardado en dos bolsitas en dos bolsitas por lo menos para separar pero es la gracia había más dungeon drop me parece o que iba a haber algún daño drop van a sacar uno ambientado en el espacio con una mecánica de tirar dados similar pero que es bastante distinto y estamos a la espera de que nos lo enseñen porque me parece que todavía no ha empezado la campaña que saldrá porque es tarde también exactamente entonces estamos esperando a ver que nos dicen en principio está funcionando muy muy bien pensábamos que creo que trajimos de este trajimos dos mil o sea que confiábamos en él y de hecho está vendido bien y salió en julio me parece que es y llevamos vendido dos mil ah muy bien entonces estamos contentos con lo que estamos viendo y sigue saliendo se sigue vendiendo no sé si eran no sé si eran 20 euros no sé si llega a 20 euros esto sí 20 euros 20 euros que con todos los cubitos de tipos colores y formas que está bien sí daño un drop voy a enseñar un traquito de agua sí sí vale y vale bueno ahora 20 euros a la venta vamos yo creo con vale me parece ah vale pues espera que pongo el estoy listo otra más otra más venga vamos allá ahí está tachán espías espías en la sombra espías en la sombra queremos conocer más de esto espías siempre nos gusta espías en la sombra Brett J. Gilbert y Matthew Dunstan que suelen colaborar creando juegos muy familiares en mi opinión muy redonditos que suelen funcionar muy bien destacan normalmente por esa sencillez y esa redondez quedan cuando lo acabas de jugar y dices o sea cuando veis a J. Gilbert y Matthew Dunstan probad su juego que has a ver por el nombre estoy pensando que alguien nos lo chiven es lo típico sí sí por favor que nos lo chiven estoy dándole a la cabeza pero ahora sí no a ver son muchos juegos es normal pero ahora seguro que sale aquí eres nos comentan que si distribuimos juegos de Funko sí distribuimos los Funkoverse es verdad claro distribuimos juegos de Funko porque también lo comentan porque iba a salir el Panamán puede ser distribuirlo lo vamos a tener el Panam Panam eso Panam pero ya no estamos hablando de TCG Editorial es distribución porque ellos lo sacan en español también directo hacen la versión en español sí la versión en español sí 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 exacto luego preguntáis de todas formas sí luego lo que queráis se puede preguntar bueno en este juego somos espías somos jefes espías vale tenemos este tablero tiene dos laterales el otro lateral es el lateral más oscuro este que te diferencia o sea este es más complejo es más complejo es un pelín más complejo y tenemos esto lo que representa es pues distintas ciudades y las ciudades están conectadas por nexos nosotros tenemos uno un color es competitivo es competitivo es para dos a cuatro jugadores es muy sencillito y consiste en lo siguiente somos unos espías y vamos a crear nuestra red de espías para ir cumpliendo las misiones de nuestros clientes las misiones son así estas son las misiones iniciales como veis están representadas las ciudades que tenemos en el resto del tablero cuando consigamos por ejemplo si somos el azul me parece que eran 18 agentes con los que empieza cada uno que son estas estas fichitas de aquí al que cuando abres la caja puedes poner las pegatinas si quieres quedan mucho más chulas y más temático cuando hayas conseguido poner los cuatro pues puntúas esta esta misión te llevas los puntos y la habilidad que puede ser pues juega otro turno en algunos casos o otros no tienen por ejemplo pues así algunas son solamente de dos ciudades te dan menos puntos otras tienen más ciudades te dan más puntos estas van a estar en un mercado de compra en esta zona de aquí este mercado de compra es relativo es decir las que están más abajo no cuestan nada y según vamos subiendo tienen un coste adicional ¿cómo las compras? pues mandando a tus agentes en este caso te cuesta dos pues tendrás que comprarla con dos agentes esa es una de las acciones que puedes hacer puedes comprar misiones puedes tener hasta tres misiones eso es muy importante porque puedes tener una, dos o tres ¿por qué? porque tienes un número limitado de agentes estos agentes los vas a utilizar para crear conexiones entre las ciudades bueno tendría que ser el azul pero como no lo tengo pues pongo a este pero Sergio me lo va a dar sí mejor vamos a hacerlo bonito eso yo por ejemplo estoy en Berlín y perdona de los agentes de estos tenemos más también creo que eran 18 los que puedes llevar tenemos bastantes para ir colocando claro porque los utilizas para dos cosas los utilizas para ir colocándolos en las misiones que vas comprando tú pones aquí los dos te llevas la misión pero se quedan ahí se quedan bloqueados entonces ya no los vas a poder utilizar para esto al final de tu turno donde esté tu espía colocas de nuevo agentes en todas las ciudades en todas las ciudades de tus misiones que se correspondan con la ciudad en la que tu espía está al final del turno vale imaginemos que acaba en París pues entonces en todas las misiones en las que tengamos París sea una o sean más si por ejemplo está la nuestra de inicio pues la pondremos también aquí en eso consiste el juego en tu turno puedes crear conexiones puedes mover a tu espía o puedes simplemente mover a tu espía que sucede que te vas quedando sin agentes claro se van gastando entonces lo que puedes hacer es sin romper la conexión puedes coger de un extremo o de otro por ejemplo aquello ya no me interesa para ir creando nuevas conexiones para ir abriendo nuevas ciudades para tu jefe espía claro o porque vayas a comprar una y no tengas pues tendré que cogerlo de aquí ya no tengo la conexión para Londres no me puedo mover a Londres a menos que vuelva a poner con otros agentes a abrir esta conexión claro que al final es un poco desperdicio porque es volver a hacer lo que ya habías hecho que es mejor aprovecharlo claro y además si hay otro de otro color no te vale con uno si aquí tenemos uno marrón y yo quiero poner aquí pues tengo que poner dos ah ya empieza un poco la pelea claro entonces esto imagínate a cuatro jugadores claro es la locura y hay más aún o sea ahora si alguien quiere ir ahí tiene que poner más o dos ya siempre siempre dos siempre ya dos tú pones uno adicional y ya está no tienes que poner más pero solamente eso claro si tú tienes tres y en las tres hay ciudades similares o sea en las mismas ciudades pues bueno está bien porque vas a llenar más pero claro a la vez estás empleando más agentes en algo que no es abrir nexos esto es una carrera al fin y al cabo sí sí totalmente te estás frenando pero estás abriendo un poquito tu horizonte de juego ah mola y luego estos se bloquean porque has comprado carta y los de aquí también se bloquean no hasta que acabas la carta hasta que la consigues cuando la consigues vuelven todos la tienes puntuada y entonces vuelven con lo cual hay una retroalimentación constante también que impide que el juego se pare fluye constantemente en una u otra velocidad pero siempre está fluyendo tienes que intentar ir a varias cartas a la vez pero irlas terminando pero tampoco te puedes pasar porque si coges cuatro de estas y las tienes ahí constantemente que no las estás acabando pues tú imagínate que al final tienes aquí quedan súper bloqueados aquí tienes otro tienes otro aquí otro aquí y te encuentras con tres y dices ostras no puedo o voy a cerrar ahora mismo una carta o no puedo me he equivocado está guay me gusta me gusta además de estos de mecánica sencilla sí es Gilbert y Dastan es así es mecánica muy sencilla pero juegos con esto es estrategia al final sí 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 hay que pensarse en las cositas esto no este nos gusta mucho en casa funciona bien muy muy bien con mi hija de ocho años jugamos y me gana de hecho me ganó la primera partida y vamos a ver yo tampoco soy un super jugador y pierdo a muchas cosas ¿no? pero pero que en cuanto le pillas el truquillo fluye una barbaridad este juego y el mapa bueno ahora vemos el mapa por la otra cara para ya que conocemos la mecánica ver un poco la diferencia que se supongo que haya más conexiones ¿no? o haya más la diferencia básica es la compra de cartas vale quedaos con que hay dos, dos, uno y nada cuando le das la vuelta tres, tres, dos y uno claro entonces ya abajo te cuesta uno siempre vas a gastar puedes jugar también con uno menos entonces lo haces más difícil todavía ah se puede ir añadiendo esos exactamente son como pequeños escalones ahí está que guay pues esto despías en la sombra este probablemente será noviembre probablemente noviembre probablemente probablemente quedas con el probablemente por favor probablemente que luego Gonzalo me eche la bronca es originalmente Pegasus este este Pegasus alemán alemán exacto y nadie nos ha dicho otros juegos de Gilbert y Dunstan por favor decinos algo es que no no puedo entrar ahora pero es decirnos no habernos dejado ahí un poco no me acuerdo o sea luego nos lo dirán y diremos ay es verdad Chocolate Factory Elysium vale si es cierto es verdad vale vale es verdad vale ya vale espías en la sombra mola mola que más Filtile Race vale vale vamos con los cajotes y irse estos los estoy viendo ahí me estoy mareando de tanta caja para comentarlos claro hay que dejarlo comentado estos también que salió hace bueno este ya hace algunos meses más este salió oye pesa hombre todo junto pesas este fue julio ah fue julio ostras pues mira que recordar de más fue julio y y las expansiones ya o sea volaron al poquito las expansiones volaron porque hay algunas por ejemplo como el alijo secreto que se convierte en si te gusta el juego se convierte en algo imprescindible para el juego es de las necesarias necesarias si aporta aporta mucho lo demás al final el tabernel el oláculo y la criadora de dragones son personajes porque recalco esto de personajes porque Merchants Code es un juego asimétrico en el que cada jugador controla un personaje en el mundo de fantasía de los cinco reinos de Rise to Nobility de Final Frontier no la editorial original que ambienta y sus juegos suele ambientarlos si y está también Johnny Pack el juego es de Carl Van Ostrand y Johnny Pack y Drake Villarreal lo que han hecho ha sido colaborar en el desarrollo del juego lo han afinado para que nos entendamos entonces aquí cada jugador controla a un mercader tenemos varios mercaderes y cada uno funciona de una manera diferente la capitana la alquimista el cronomante y su ayudante no me diréis que no tiene suena de algo y el herrero y cada uno tiene una mecánica distinta el herrero juega con dados colocación de dados la capitana es un forzar la suel la suel con algo de pick and deliver vamos básicamente vamos moviendo barcos para conseguir tesoros la alquimista yo creo que podemos decir que es un poción explosión porque es el juego que conoce si es muy poción explosión y tampoco pasa nada y el cronomante es un juego de colocación de los setas si es una colocación de los setas y entonces a partir de ahí se desarrolla un juego asimétrico en el que cada uno de los jugadores tiene un objetivo común que es crear mercancías esas mercancías son de distintos tamaños y de diferentes colores pues aquí el alquimista puede llevar habrá canicas las canicas se van a colocar en los diferentes espacios que tiene aquí para crear pociones esas pocimas las va a crear y son de diferentes tamaños y colores y hay meeples que representan es que es difícil sacar esto si hombre esto es para desplegar rápido complicado pero bueno se puede enseñar cositas te viene luego como guardarlo además me acuerdo si esto de hecho es lo de como guardarlo si porque si no esto sería la locura no sabes como meterlo otra vez aquí te explican todo tienes barcos en estos barcos vas a montar meeples los meeples son los clientes que se corresponden con los colores de las mercancías eso es dependiendo de a qué puerto lleguen querrán mercancías de un tamaño específico y del color de la mayoría de los meeples que haya en ese puerto eso es entonces eso es lo que define tú durante la partida vas a poder controlar hasta cierto punto cuáles son los meeples que quieres que lleguen en mayor cantidad a cada uno de los puertos para que compren las mercancías de mayor valor que tú tienes eso es y consigues enseñamos esto si lo que es el tablero central si porque además vosotros hicisteis partida y todo si aquí tenéis partida para verla si queréis jugamos como bueno a tres jugamos a tres si no usamos el uno de ellos bueno usamos tres claro este es el tablero tienes este es el contador de rondas que a su vez cuenta lo que tú empleas es tiempo a la hora de jugar entonces siempre vas a ir moviendo tu ficha de tiempo y cada acción te cuesta una serie de horas según se va llegando hasta aquí arriba y pasando por una ficha de mercado pues se va definiendo el final de esa ronda y aquí estarán los barcos que irán llegando al puerto y aquí se irán bajando los meeples habrá una serie de cartas de lugareños que te darán distintas habilidades y alrededor pues vas llevando la cuenta del oro que vas ganando está la guarida donde están los malotes los villanos y aquí habrá cartas de promoción te quitan puntos en la partida básicamente la gracia sobre todo es que es un juego totalmente asimétrico bueno totalmente cada jugador tiene una asimetría pero el nexo es al final los compradores los clientes que van viniendo y los productos que vendemos cada uno tenemos los nuestros pero colores y tamaños se corresponden si no debe asustar la palabra asimétrico y la cantidad de componentes en este juego no debe asustar porque no es complejo de jugar si si claro la idea además es un juego que puede jugar cualquiera y que es muy de también empezar que quieres empezar en algo pues es sencillo de todas formas también cada personaje te da un poco la complejidad porque es que las expansiones las he probado pero seguramente sean más complejos si el herrero es quizás junto con el alquimista los menos complejos de la caja básica el cronomante no es difícil de jugar es difícil de dominar y si no lo dominas pues normalmente la primera partida que juegas con el cronomante que a mí me pasó es decir macho esto no mola no consigo nada ahora quiero jugar otra vez con el cronomante una vez que ya lo dominas claro el alijo secreto te trae un libreto con escenarios en solitario te incluyen nuevos barcos barcos de dos personajes solamente te incluye líderes de facción esta expansión es sobre todo modular es modular claro y añades a independientemente de las otras que tengas se usa porque es modular exactamente muchas cartas de villano que modifican la forma en la que se meten los meeples a los barcos trae extras para el juego en general esto he explicado muy muy rápido y luego los los otros tres los distintos personajes pues si quieres lo vemos por detrás si aquí se va a ver el tabernero el tabernero pues rige una taberna este es el que tiene quizás la mecánica junto con el oráculo más distinta a la de los demás porque lo que haces es llevar a los clientes a sus habitaciones vas a tienes una fase específica tuya para ganar puntos de victoria dependiendo de los clientes que llegan a los puertos a ti eso también te afecta y luego los sientas a la mesa como clientes y estos cuantos más tengas sentados te van a dar más puntos de victoria en fases posteriores en rondas posteriores y está la pelea que es donde se van a ir los villanos porque cargas una taberna pues hay leches siempre se pega y eso te resta puntos este es el tabernero a mí el que más me gusta es el último en la criadora de dragones el oráculo es un roll and write tienes unos dados y una serie de runas raras que utiliza el oráculo dependiendo de cómo caigan cuando lo tires en este plato pues podrás realizar distintas acciones que vas a ir escribiendo con un rotulador aviso que tenemos una errata en este que es propia y que hemos subido ya a nuestra página web un documento en el que se explica es sobre esta zona de aquí está mal explicada está bien explicada en el resumen pero está mal explicada en el reglamento vale muy bien simplemente para que la gente lo sepa analizarlo está bien claro por supuesto exactamente que jueguen de manera adecuada y ya está eso no tiene tiene distintos espacios vas consiguiendo diferentes cosas depende de cómo caiga pues si cae el muñeco y el dado esto los dos dados esto etcétera vale este es difícil de jugar el oráculo es difícil es complicado de jugar sí y la criadora esto es un mancala vale entonces es facilito y este tiene una rata pero no nuestra el fabricante se pasó porque había un hueco en el troquel y metió un dragoncito rojo de más entonces está todo bien explicado en el reglamento te pone todo bien todo perfecto pero no sabes pero hay uno de más y la gente lo pregunta claro dice ¿por qué hay otro rojo? pues no lo uséis porque si lo usas lleva mucha ventaja este personaje vale vale esto es un mancala tú vas a criar dragones como han hecho todos tus ancestros y los vas moviendo por el por tu campo se van comiendo la comida de su color y van creciendo cuanto más crezcan luego los vendes pero claro también hacen cacota entonces la cacota va ocupando espacio y no es bueno eso no es bueno hay que limpiarla claro necesitas emplear acciones que pierdes tu turno limpiándola para devolverlo al estercolero muy gracioso muy divertido este es tu favorito es que es muy muy divertido vale estos todavía están hay alguno agotado si has dicho que la dice están agotados todos están todos agotados todos y el básico también mira esta mañana cuando nos quedan del básico porque se agotó pero ya sabes que en este negocio hay devoluciones y cosas así y ahora tenemos esta mañana había 22 22 en almacén en almacén que está saliendo todos los meses entonces se agotará en almacén ya si lo queréis ya sabéis porque esto luego reimprimir son de los complicados no se tarda es complicado porque es un juego que viene de x-starting no depende de nosotros claro depende de que todos los de que el socio original final frontier y el resto de socios decidan volver a cero porque además fijaos que esto es un juego que lleva mucha carga de componente vale vamos bueno tenemos todavía media hora sí media hora pero vamos sí lo digo para ahí como pasa el tiempo madre sí es que te he dicho que al final pasa el tiempo pero tenemos tiempo o sea que lo que queda es que dan 5 o 6 cosas vamos bien yo creo vale este no se ha comentado así que vamos con el vamos allá otra exclusivita ahí está cuidado este me encanta el nombre Garabatos y Madmorras Garabatos y Madmorras me mola también sí verdad y me llama la atención que será esto las ilustraciones de John Kowalik que os sonará de ese maravilloso juego que es el Munchkin sí no sé si la gente sigue jugándolo pero igual sí sí alguien lo juega seguro yo lo jugué mucho ya no lo jugué más pero lo jugué mucho seguro que sí es un juego de Ulrich Bloom que me perdone si no lo he pronunciado bien y es un no sé qué and right porque aquí hay dados aquí hay cartas aquí hay hay mucha mandanga ¿qué sucede? porque tú por fin te has comprado tu mazmorra por fin por fin en el outlet vas a la mazmorra abres la puerta y madre mía no hay ni puerta está vacío no hay muros no hay no hay monstruos no hay nada tu mazmorra es esto un pedazo de libretón además sí sí porque además tienes que dibujar bien aunque dibujes mal mira si no sabes dibujar también puedes jugar a esto porque te trae estas cositas que tú las pones encima la solución para los roll and ride ha llegado la solución para los roll and ride las plantillas y el sacapuntas es el marcador de jugador inicial también está todo pensado en este juego como mola y buen sacapuntas que no es el típico sacapuntas goma por si te por si te confundes claro te confundes y meeples de héroes tú aquí vas a ir dibujando hay varias fases en el juego lo explico muy rápido porque además quiero hablar luego del juego propio que yo creo que es importante sí 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 no te preocupes cartacas cartacas gordas sí son más grandes de póker si no me preguntes el tamaño porque no lo sé sí sí son más grandes y al principio de la partida en una primera fase lo que se hace es jugar con la parte de abajo de las cartas hay una decisión alrededor de la mesa de los jugadores y dibujas lo que hay aquí con una serie de reglas dibujas muros dibujas trampas dibujas monstruos hay dragones goblins orcos también pones tesoros que tienen que estar guardados por los monstruos porque si no al final de la ronda desaparecen y además las cartas con las que te quedan tienen luego un efecto que puede ser un efecto de héroe o un efecto de mazmorra los efectos de mazmorra te ayudan a defender tu mazmorra los efectos de héroe a reventar las mazmorras de los demás claro porque aquí somos los malos claro como hemos dicho la mazmorra no es para hacer bien precisamente además cuando tú ya has pintado todo lo que haces es pasar la hoja al cuadro de tu derecha y tú recibes la otra y dibujas el camino del héroe con una serie de reglas muy sencillitas no pases dos veces por un monstruo y sale hasta la salida además durante la partida has ido mejorando la fuerza de los orgos de los trasgos de los dragones las cartas que puedes tener en mano para luego defenderte los puntos que te dan los tesoros el daño que hace las trampas etcétera luego te devuelven la esta y a ver tu héroe si combate bien contra los monstruos tirando los dados dependiendo del daño que les hayas que hayas conseguido crecer y que consiga llegar hasta aquí tienes la vida aquí dependiendo de la vida con la que salga tu héroe pues tira quitando puntos y al final de la partida el que más puntos tenga gana pero a ver la parte que no entendí o sea el héroe para nosotros es el malo el héroe es el malo para nosotros vale entiendo entonces esta es la vida tuya de tu mazmorra vale la vida de la mazmorra vale 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 entonces tu héroe cuando tú ya lo has dibujado irá por aquí y tú tendrás cartas de héroe que vas a jugar en la mazmorra de los demás para probarlo y tienes cartas de mazmorra que te ayuden a combatir a defender la tuya entonces se moverá hasta que choque con un enemigo o con una trampa claro si es una trampa se la come y se come el daño si consigues matar a tu héroe porque la has dibujado súper bien y la has hecho de tal manera que has obligado a que ha tenido que dibujar el camino del héroe a seguir por donde tú querías porque ellos van a intentar pues que pase por menos monstruos para que llegue para que consiga tesoros para que llegue aquí vivo pero tú tienes que intentar que llegue muerto claro entendido así es muy chula me gusta el tema para empezar porque es diferente lo de hacer la mazmorra y claro que es un juego que fastidia también al de ala o no solo estás ahí a hacer tú tiene mucho fastidio tiene decisión sobre todo a la hora de escoger la carta con la que vas a pintar y además que te quedes la parte de la segunda fase o sea que aquí donde lo veis es un no sé qué Android sí, sí muchas cosas pero con decisiones con decisiones chulas yo creo que en este juego acompaña el tamaño de la caja a lo que es el juego en sí sí, es una caja así es verdad y el sacapuntas también y el sacapuntas eso siempre suma sacapuntas sacapuntas bueno en dos tamaños esto cuidado tienes una carta bueno tiene mucha ambientación que no se asuste el manual porque la mitad es ambientación vale sí y mucho humor entiendo mucha cosa graciosa qué chulo le tenía de esos que no sé en el chat qué estarán diciendo sobre esto qué opinan pero como que no está mucho en el punto de mira yo no lo conocía para nada y estoy dentro es un juego para 2 a 4 10 años unos 45 minutos o sea que yo digo que esto no es un party ni es un o sea no es un filler no es un juego pequeño sí 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 claro y sale también igual este para como muy tarde para la campaña de navidad está y pvp pvp de este vamos a decirlo en garabatos y mazmorras unos 30 euros vale vamos a hacer una cosa esos 3 que son los de este mes los sacamos a la vez los comentamos más rápido estos además los habéis sacado ya vosotros sí el dice flick acabamos de jugar el estambul lo enseñaremos también se puede decir muy rápido pasad a ver el vídeo de ap juegos que lo explico este jugamos partida hace dos ap shows lo tenéis ahí está muy chulo es un juego de dados es un juego de golpear dados para crear combinaciones dentro de la caja de juego eso es tienes que conseguir que haya al menos 3 dados del mismo color juntos y luego hay distintos efectos te van dando puntos y es un juego de entrenar si no entrenas este juego no tiene nada que hacer sí porque tienes que justo que caiga donde quieres que caiga caiga donde tú quieres que caiga para que se cree esa combinación y luego tiene también elementos de caos evidentemente es un juego de destreza con muchas cosas de la cara del dado te va a dar más o menos pero si consigues colarlo te van a dar puntos es muy importante Hany es un juego infantil con elementos en 3 dimensiones que son muy llamativos es un juego de memoria y de atención auditiva tienes que escuchar donde caen las fichitas cuando caen dentro de las flores porque no suena igual cuando no hay fichas dentro cuando hay pocas fichas o cuando hay muchas esas fichas son néctar que se convierte en miel y tienes que conseguir llenar tu tarro de miel con mucho néctar a partir de 5 años muy 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 bonito sobre todo sí, queda muy espectacular por su tridimensionalidad como has dicho en mesa sí, y el elemento de atención auditiva a los niños les gusta te mandan callar y no hay tanto juego de eso no, no hay mucho juego de eso creo que había alguno infantil, creo que pocos Istambul es el juego de dados es muy distinto al Istambul al que estamos el Istambul de tablero es un juego de suerte porque hay dados evidentemente suerte controlada porque puedes modificarlos y siempre te dan opciones de juego lo que tienes que ir haciendo es de un tablero central ir comprando rubis el primero que llega a 5 o 6 rubis dependiendo del número de jugadores gana puedes ir consiguiendo distintas mercancías los setas de mezquita que te permiten realizar combos y ya está tiene eso consigue mercancías consigue monedas para intercambiarlas a su vez por rubis por rubis eso es muy familiar muy rápido muy amigable dentro de este tipo de juegos que digo muy satisfactorio estos son juegos súper recientes además es muy reciente este es de agosto creo o del mes pasado es verdad incluso sí que también lo enseñasteis vosotros en el lanzamiento que siempre nos enseñamos eso es yo creo que podemos enseñar ese sí sí, vamos a esta exclusiva que lleváis muchos esperando estáis listos uno de esos que sobre todo que queréis saber de él sí le doy nuevo en match cuidado ahí está caperucita roja caperucita roja contra Beowulf ya veis que estamos siempre en los combates imposibles a ver esta es la versión en inglés esta es la versión en inglés el juego está para recogerse ya vale entonces campaña navidad como tarde entre comillas siempre porque dependemos de la logística y de los fletes debería llegar tenemos os dais cuenta que ahora el tablero ya es un poquito más interesante de lo que era es verdad los circulitos cuidado han cambiado ¿os dais cuenta? este no este no son distintos vale en este tenemos puertas puedes cerrar puertas y cerrar puertas te cuesta una acción con lo cual ahora ya se hace se hace mucho más táctico de lo que era antes porque puedes jugar encerrar al oponente y a quienes tenemos aquí esto está todo al revés madre mía Biowulf que viene con un acompañante que no recuerdo su nombre pero que lo que conozcáis Wiglaf estaba claro que era Wiglaf y Caperucita Roja bueno no tiene fallo Caperucita Roja era que te digo que cuando jugáis con Caperucita Roja os enamoráis directamente del personaje es tu top es bestial se juega es una Caperucita agresiva que es como realmente un poco era claro es una Caperucita que oye no se corta un pelo viene con el cazador vale e incluye una mecánica de juego nueva que implica jugar con la primera carta que se encuentra en tu descarte la primera carta que se encuentra en tu descarte te va a dar efectos dependiendo de la carta que tú juegas o sea ya no importa ya no importa solamente la que tú juegas para el momento importa la que tú juegas para el momento y para tus acciones posteriores mola y no es Caperucita Roja es Caperucita Roja que te suelta tortas bien gordas hombre uff muy buena pinta las ilustraciones son espectaculares y os animo a echar un vistazo a esto hay que jugar si no habéis jugado un match es el momento de unirnos a jugar un match con Ernesto y Big Wolf juega con la ira tiene tres fichas de ira que se van acumulando con las cartas y cuando las cartas pues te quitan ira te ponen ira dependiendo de cuántas iras tengas pues te permite hacer más daño menos etcétera mete unas tortas tremendas y pues tiene esta carta bueno cuando le arranca el brazo a Grendel y le pega al propio Grendel con su propio brazo bueno pues esto es esto es este es el nuevo el nuevo que es Caperucita Big Wolf también autojugable por supuesto podéis jugar a dos o mezclar que es también la gracia claro esa es la gracia porque Caperucita Roja contra Drácula contra Drácula contra un Bigfoot cambia el lobo por el Bigfoot claro quiere más si si tiene solitario no un match no tiene solitario oficial tiene solitario oficioso oficioso es verdad que la gente ha hecho personajes hay una comunidad detrás de este juego muy impresionante y os animo a visitarla y ahí si que tenéis un solitario un juego de dos incluso me parece seguro porque habrán hecho varias versiones o sea el juego funciona bastante bien una comunidad enorme detrás y hay un montón de cosas fan made que está muy bien muchas ganas de que llegue este juego está para recoger comentado así que lo tenemos este año en principio si unos 30 euros más o menos te he dicho que si lo tendremos este año si también no está bien lo tendremos este año creo yo si no está recogido ya estará a punto de recogerse entonces si no pasa nada raro pues a lo mejor para noviembre y diciembre deberíamos deberíamos tenerlo ya y reimpresiones o y las reimpresiones llegan la reimpresión de los dos primeros de volumen 1 y de Robin Hood llega de manera inminente a los que no lo tienen ya pues que lo vayan reservando en sus tiendas porque de aquí a nada lo tienen lo tenéis ya y la reimpresión de Cobble & Fogg llegará con este ah perfecto o sea que para Navidad todo para este año lo tendremos yo creo que hemos traído suficientes para que aguante hasta Navidad el juego si como has comentado son bastantes son bastantes entonces ya queremos que se quede ahí con nosotros este juego vale vamos a hablar de juego propio que es importante y luego si quieres cuando ya hagamos las preguntas sorteo y tal sacamos el otro que ibas a enseñar por primera vez en físico mientras preguntas y eso no me parece perfecto pero vamos con el juego propio porque es algo muy importante que estáis potenciando como has dicho o que queréis potenciar ¿no? si de hecho te comentaba que hemos ampliado el estudio editorial con una persona que se va a encargar de manera exclusiva del desarrollo propio muy bien queremos apostar por ello de hecho estamos apostando por ello estos son los dos primeros juegos de la línea infantil es una línea infantil didáctica autores españoles tenemos a Manu Sánchez Montero y a Paco Llanes con la dirección artística de Pedro Soto y con también la participación de Pedro Alberto entonces hemos apostado por juegos bonitos por una línea que sea muy preciosista por manuales que hemos trabajado mucho contamos con la ayuda con el apoyo de Ludia que nos ha asesorado en tema de pues todo el tema de desarrollo infantil etcétera pues yo que sé de vigilar mucho el tamaño de la letra el fondo de los reglamentos la forma de estructurarlos de la edad por ejemplo a la que van dirigidos los juegos hemos cuidado todo mucho eso y luego en la página web nuestra en juegos.tcjefatorio.com estamos colgando elementos de ayuda para utilizar los juegos tanto en el aula como en casa de forma didáctica es decir los juegos tienen sus reglamentos son juegos divertidos como todo juego ya sea de este tipo o de cualquier juego ayuda a desarrollar distintas habilidades y distintas competencias en los niños y también en los adultos pero luego aparte pues se pueden utilizar de otras maneras en clase existe el reglamento del juego pero luego este juego en clase a los profesores y a las docentes y a todo el mundo a los papás incluso y a los mamás se les ocurre de otras maneras y a los propios niños de jugar con ellos al final está la mecánica y luego el juego es libre eso es lo que tratamos de potenciar y ahí están esas otras versiones también para jugar o formas de jugarlo exactamente entonces tenemos estos dos hay otros dos más que están en este es un juego más de faroleo es un juego de memoria este funciona a partir de ocho años y aunque sea infantil también está funcionando muy bien en familias enseña los componentes un poco ya que el si tenemos los perretes y tenemos losetas es a huesos sí entonces las aquí tenemos los perretes ahí están y las losetas las losetas pueden tener huesos que es lo que buscan los perros y es lo que te dan los puntos de victoria o pueden tener tener también desperdicios entonces los desperdicios te van a quitar puntos está todo boca abajo y tú en tu turno lo que haces es o mirar una loseta y poner encima un perro como reservándola pero para ti o para cualquiera porque la otra acción que hay es coger ya directamente una loseta con un perro y quedártela puede ser una que hayas visto tú o que haya dejado ahí otro jugador entonces ya está esa función de memoria y de faroleo tenemos otros dos juegos que están a punto de entrar a fábrica ya vale puedo ir poniendo imagen si quieres tengo bueno lo que es la sí el existing ship este juego es de Eugenio Castaño es un juego de memoria es un juego para niños más pequeñitos si no recuerdo mal creo que este es cuatro o más años es un memory muy chulo en el que tienes que tirar un dado el dado te dice el color y número de ovejas que tienes que buscar tú le vas dando vuelta a los arbustos y detrás puedes encontrar las ovejas que estás buscando y te las quedas y si no pues las dejas en su sitio boca abajo si te sale el perro el lobo el lobo se come una oveja si te sale el perro lo utilizas de escudo frente al lobo para un turno posterior ya está muy facilito muy sencillito y muy muy bonito elementos de madera tiene también como el sabuesos los arbustos son de madera las ovejas son de madera son todo arbustos de madera que por un lado son todos iguales verdes y por el otro lado tienen al animal escondido vale lo veremos cuando usted lo veremos también por aquí sin problema y mismo formato entiendo de caja mismo formato optamos siempre por al final es un elemento de colección de hecho los tenemos numerados ah banco de numeritos claro para irlos coleccionando para que no los compren y el otro es el el otro es el lady app que es de José Domingo Flores es un juego de rapidez cartas redondas cada jugador cada persona tiene dos mariquitas una araña una abeja y otro bicho que son de troquel y cada carta redonda tiene una coreografía los bichos pueden estar patas arriba boca abajo mirando hacia afuera o hacia adentro cuando se saca la muestra tú muy rápido en tu zona tienes que colocarlos tal y como lo ves vale entiendo el primero que lo haga la coge y se la lleva y se lleva la el primero que llega un determinado cual final de la partida cuando se agota el mazo el que más tenga ha ganado pone arriba además que está muy bien lo de tu para desarrollar y pone psicomotricidad fin, atención, memoria visual que lo indicáis también en las propias cajas para saber para qué sirve un día he hecho un gran trabajo con esto porque nos ha asesorado en cuestión de si queréis que sea para 5 más años pues los troqueles tienen que medir tanto porque si no un niño menos luego te encuentras con el problema de que le cuesta cogerlo le cuesta darle la vuelta tiene varios niveles de dificultad también este juego para niños de 5 años para peques de 8 más años incluso adultos pueden jugar porque hay un nivel de dificultad más alto en el que te puedes encontrar los personajes girados dados la vuelta mirando hacia afuera otro hacia arriba y claro tienes que ir ahí muy muy rápido hay que ir rápido y tenemos otros dos que están perdón estos son para este año o no no porque entran ahora en fábrica no dará tiempo claro no da tiempo pero para primeros del año que viene deberían estar parece que ya tenemos los de fábrica o si no tiene que estar a puntito perfecto tenemos otros dos en desarrollo y luego además estos dos son uno de Lorenzo Taravini y otro también de Eugenio Castaño se llaman Dino Lore que es un juego de dinosaurios vale ya os contaré más si ya veremos más en el que pues tú contrastas ¿os acordáis las cartas estas de cuando éramos pequeños los jesús de mi edad claro de contrastar de aviones de coches de no sé qué que contrastabas el peso claro era una pelea a ver quién tenía más claro pues sobre esa base lo que ha hecho Lorenzo ha sido crear un sistema propio en el que sin cifra ninguna los peques pueden comparar entonces es muy curioso porque tú dices yo apuesto a que os reto a que mi dinosaurio el diplodocus es el más pesado yo tengo tres y los otros cada uno tiene tres y el otro sin saber las características porque las características están por el otro lado vale pues yo acepto el reto y digo que mi estegosaurio es el más pesado y así todos luego se les da la vuelta se compara con un sistema gráfico sin cifras claro entiendo lo que tú has hecho y el que ha ganado se los lleva y vas aprendiendo sobre los dinosaurios a la vez que juegas con ello ah que guay para los profes esto yo creo que tiene que ser para los proyectos relacionados con los dinosaurios muy muy chulo y el tema que no sea con solo datos cifras lo hace más más agradable que no sea tan frío como pues el mío 48 y el tuyo también eso es y el baúl de Laia es el de Eugenio Castaño que es un juego de tipo puzzle en el que tú vas moviendo unas como los puzzles de pequeños estos que tú ibas moviendo que solamente había dos huecos y tenías que ir organizando claro es que bueno a mí me dijeron que se llamaba slider en inglés pero claro en español nunca supe el nombre todavía no lo sé mecánica de deslizamiento hay que llamar a la BGG y con una serie de es un poquito más complejo que eso y lo que vas haciendo es colocar los juguetes de la niña y tiene un trasfondo muy bonito sobre el origen de la idea del juego que eso ya os lo explicaré vale pues aparte de eso hay más claro porque esto va para esto es la niña infantil pero ya te digo que nos estamos metiendo de manera más a conciencia en el desarrollo propio tenemos cuatro juegos más en desarrollo ahora mismo que no son de línea infantil tenemos un juego de cartas que yo creo que va a gustar a mucha gente es un juego está mal que lo diga yo pero es un juego de estos que cuando acabas de jugar dices quiero irse en otra partida tenemos otro juego de deducción tenemos otro juego que yo creo que va a innovar bastante que no es un juego excesivamente pesado ni grande pero es en el que más desarrollo vamos a meter porque es un juego en lo que va a innovar vale por el tema de la mecánica que será algo diferente y luego tenemos otro party tenemos un party que también lo estamos trabajando son todo autores españoles muy bien y lo estamos desarrollando pues con grupos de testé y demás claro el tema es que no todos irán en esa caja entiendo por lo que estás diciendo estos otros forman una línea otra línea otro tamaño otro tamaño se ajustan en lo que se tenga que ajustar y demás de hecho ya te digo que se salen de esta línea infantil didáctica y van dirigidos sobre todo a un público más familiar vale perfecto bueno los conoceremos más los iréis presentando iréis enseñando imágenes y los terminaremos teniendo aquí seguros la idea es venir aquí en su momento a ver si para mitad del año que viene podemos venir genial y los vemos en persona aquí que nos apetece mucho vale pues vamos a ir ya con las preguntitas que tengáis mientras bueno ahora lo veréis bueno me cojo son casi y media pero vamos bien es que esto claro había que enseñarlo porque había que tocarlo un poco podéis ir preguntando cosas de mientras hemos sacado muchos juegos infantiles hemos sacado juegos familiares pero TCG Factory apuesta también por los juegos pesados cuidado aquí lo tenéis aquí lo tenéis aquí está ahí está esto es un prototipo pero es un pedazo de prototipo yo creo que aquí se ha dejado el dinero en hacer el prototipo en hacer el prototipo entonces esto me parece que no se ha enseñado es un juego de Simone Illusioni y Néstor Mangone de la escuela italiana escuela italiana a tope es un euro game que combina múltiples mecánicas con una mecánica básica de colocación de trabajadores aquí es imposible explicarlo todo y más con el tiempo que nos queda aquí tocarlo un poquito ver un poco cómo está quedando de arte y mira que me lo están apoyando este fin de semana para la partida incluso pero no se puede pero no se puede este sí que lo tendremos también aquí lo podréis ver y la gente está informada bastante de este ya sí sí además han hecho Thundergriff ha estado haciendo y hace partidas online toma mapa espera que lo es un mapa de nueve alas toma ya aquí no entra no nos entra ahí en el que tienes es un juego de colocación de trabajadores que rememora las aventuras de Charles Darwin en las Islas Galápagos que propició el desarrollo de la teoría de la evolución de las especies que es esto de aquí quedaos con esto de aquí multiplicador de final de partida que se olvidan las primeras partidas y bueno en este juego haces un montón de cosas básicamente es un juego de colocación de trabajadores tú tienes tu tu tablero personal en este tablero vas a tener cuatro trabajadores vas a poder aspirar a uno más estos trabajadores van a poder ir evolucionando comprando sellos de la academia que se encuentra en esta zona de distintos colores porque hay espacios de acción que te exigen sellos o lacres vamos a llamarlos lacres de cera de distintos colores para poner aquí en esta lupa un trabajador ese trabajador tiene que tener un lacre amarillo como poco para ponerlo aquí dos la recompensa es mayor para ponerlo aquí cinco cuanto más desarrolles también te da la opción a desbloquear las habilidades de plata y las habilidades de oro son beneficios adicionales que obtienen cuando te pones ahí tienes distintos espacios en los que te puedes colocar te puedes colocar en las lupas cualquier número de trabajadores pero con un sobrecoste a partir del primero dependiendo del número de jugadores se va a tocar pagar moneditas en las lupas cuadradas se puede poner cualquier cantidad también y luego tenemos las lupas pequeñas aquí va a haber unas losetas con habilidades más poderosas más potentes estas van a estar desbloqueadas bueno enseñamos y para enseñar algunos componentes más ahí está y estas empiezan en el juego que no te puedes colocar en ellas las tienes que desbloquear con esta acción de aquí y aquí solo se puede poner uno cuando tú la desbloqueas coges una lupita de tu de las que tienes de tu color pagas lo que te coste el coste en rojo siempre son pagos pagas cuando pagas tienes que cumplir los requisitos que son mayores consigues la habilidad ya solo por el hecho de pagar y luego además se van a poder poner encima y cada vez que se ponga un contrario encima de una lupa tuya coges una monedita te da beneficio y luego tenemos todo este mapa por aquí te mueves con tu barco se mueve el Beagle que fue el barco principal de la expedición tienes que ir desarrollándote aquí porque esto te va a abrir muchos multiplicadores de final de partida te permite avanzar aquí esto no hay que despejarlo luego además te mueves por las islas empiezas aquí con un explorador según vas abriendo nuevas islas con el barco puedes poner nuevos exploradores te vas moviendo creando asentamientos puedes mandar sellitos a los museos descubres nuevas especies esas nuevas especies o sea te das cuenta de lo que es esto sí, sí, claro esto no, porque está bien contarlo no digo que no es para interrumpir pero que es un juego más complejo de lo que se está enseñando este es un juego ya duro además es un juego duro sí, sí, es un juego una vez que lo has asimilado en sí lo que tienes que asimilar es la iconografía que además la han hecho muy bien entonces una vez que la iconografía la tienes asimilada ya no es tan difícil porque realmente es decir sé que hay estos espacios de acción sé cuál quiere ser mi estrategia de juego voy a intentar desarrollarla lo mejor posible eso es entonces sé que me pongo aquí sé que quiero desbloquear esto sé que quiero mandar sobres y no pierdo de vista los multiplicadores puedo a la vez pues ir descubriendo nuevas especies para ir abriendo nuevos espacios aquí y mientras sin perder de vista el desarrollo de los trabajadores para poder evolucionarlos durante la partida y que me aporten más beneficios si quiero navegar si quiero explorar si quiero abrir la academia nuevos lacres si quiero enviar sobres a los museos hay mayorías en esta zona de aquí o sea han mezclado aparte de los trabajadores hay objetivos también en forma de losetas hay objetivos también en forma de tripulación que te van a ayudar durante la partida a mejorar tus trabajadores es complejo si quieres un día lo explicamos si este seguro lo vamos a tener aquí seguro muchos lo conocéis y si no lo conoceréis porque es un juego además muy esperado es un juego que está creando mucha expectación vino de un kickstarter y hoy en día pues podemos decir que está en el top de expectación de juegos complejos está de los más esperados vale algunas preguntas que me ha ido quedando así que además sé que tiene que ver o sea que las vais a hacer primero este cuando llegará vale estamos pendientes de que nos pasen los ficheros porque le han puesto muchísimo mimo a la redacción del reglamento me consta que tienen hecha buena parte de la producción porque es independiente del lenguaje claro entonces lo tienen prácticamente todo producido a falta de eso de los manuales ellos manejarán el kickstarter a los que le hayan cogido en español les llegará en español con nuestra traducción y luego nosotros podremos distribuir a nuestras tiendas la versión en español la versión comercial vamos a traer la expansión producida en español también y vamos a traer un montón de componentes adicionales todas las mini expansiones aparte de sellos de lacre de plástico las lentes estas de maderita con un cristal transparente etcétera todo eso se va a ir trayendo también en cantidades muy limitadas claro limitado porque las tiendas ya han hecho las reservas es decir no hay más de lo que ya se sabe que va a haber con eso si vas a tu tienda y te dice que no pues es que ellos ya han vendido su preventa y es lo que nosotros les vamos a servir y ya no hay más porque son elementos caros que hay que comprarlos con previsión y que no hay tantos y que es algo más como un goodie un extra se puede jugar perfectamente sin ellos sí, sí, por supuesto vale, luego en Less Winter también claro, hay preguntas de Less Winter qué pasa cuando saldrá en Less Winter lo tenemos ya traducido y estamos pendientes de Fantasia me consta también que han hecho lo mismo ellos tienen producido prácticamente todo estos dos juegos son muy difíciles que lleguen este año porque se juntan dos problemas por un lado que tenemos que respetar y queremos respetar al mecenazgo sí, que dices que no llegará a tienda pero a los backers ya eso bueno es posible depende de las editoriales ahí nosotros no entramos claro pero imaginaos que si llegan en noviembre-diciembre a los mecenas nosotros solemos dejar un mes para que llegue a la mayor parte posible y luego lanzarlos a las tiendas entonces hasta el año que viene no llegaría es lo más probable y luego tema que es la otra gran pregunta entre otras vale pero también yo estoy pendiente de que no pierdas el este que Sony 34 así que hay que ir cerrando bueno pero el sofá ese es cómodo sí bueno también tema Unmatched hay expansiones que no están saliendo tema licencias ¿cómo va eso? sí, es complejo os cuento Unmatched sabéis que lo lleva y si no lo sabéis os lo digo una dupla de editoriales norteamericanas estadounidenses que son Restoration Games y Mondo Games llevan licencias complejas como pueden ser Buffy Parque Jurásico Marble etcétera que ellos se encargan de Estados Unidos en Europa se está encargando hielo de la negociación de todas estas licencias y lo está haciendo muy bien pero si veis hay muchos escalones entonces es muy lento es complicado lo que sí os puedo decir es que ahora mismo está todo encima de la mesa toda la negociación no nos han dicho que se cierren a nada pero aquí nosotros lo único que podemos hacer es lo mismo que decís vosotros esperar o sea nosotros no tocamos negociación lo único que decimos es queremos esto apostamos muy fuerte por ello de hecho ya veis las cantidades que tiramos y con los juegos que vienen apostamos si hay que meter más se mete más porque queremos traer claro por supuesto y luego ya queda en el aire la negociación pero bueno abre una puerta porque igual antes era la sensación de imposible y ahora ahora ya no es imposible nos quedamos con ese dato quedamos con que todo lo que no sea licencia es más fácil de traer y nosotros nuestra meta es traerlo todo y lo que sea licencia también nuestra meta es traerlo todo pero ya no depende no depende de vosotros pero se está hablando o sea que todo puede ser y lo comunicaremos tan pronto como nosotros sepamos algo y ya se diga mira está firmado lo comunicamos o sea no queremos demorar nada si porque además la gente está pendiente y si no se lo va a comprar en inglés por ejemplo que es lógico también porque el juego mola mucho porque quiere el completismo y pues a esperarse de momento no pues no puede tenerlo en inglés y en español si eso es vale pues vamos a hacer simplemente lo del concurso tenéis que poner vuestro personaje favorito de The Matches se me ha ocurrido si es algo que tiene que ver así que poner ya todos los que queráis participar personaje favorito de The Matches y en un minutito sorteo de de que iba a ser Fertility Little Town y Dice Flick muy bien me gusta triple sorteo triple sorteo tres personas así que a ver si es luego Alicia, Drácula, Caperucita Caperucita pero sin probarlo no vale Alicia, Alicia, Alicia Caperucita hay locura háblenos de Caperucita sí señor muy bien hay locura hay locura ahí venga que le dé todo el tiempo o sea que le dé tiempo a todo el mundo a ir a apuntarlo que igual hay gente que está en el salón y tiene que sacar el móvil esperamos nada unos segunditos sorteo y ya despedimos a Rubén que le tiene que irse tranquilo que está al lado del tren o sea no habrá problema sí, me han dicho que en un cuarto de hora como mucho llego sí, sí, sí no hay problema pero pues acaso vamos haciendo eso yo quiero dar las gracias a toda la audiencia que se ha portado muy bien no, un montón de gente no, no 530 personas ahora mismo es una locura yo quiero más troleo la próxima vez que vengamos ya habrá más confianza ya se ha pasado otra vez pues ya empieza el Pepe Gotera dice uno muy bien no valen de los fanmates esos que hace la gente hombre, vale también sí, la verdad que sí así hacen presión para que salga de verdad pues sí vamos a poner esto aquí para cerrar también que nos gusta hacerlo el bodegón bueno, que no sé si sobre todo las novedades yo creo que lo que va a salir lo que vosotros lo que va a salir es una buena y ahí podéis ver la referencia para irlo poniendo así y le va a ir dando Nancy primero Fertility venga Fertility se va para y ahora se escribe Nancy también 6 A3 Aula ABJ enhorabuena para allá va el segundo el Dice Flick que va para va para José y Pamela perdón enhorabuena y el tercero que es el Little Town el tercero es Little Town que va para no está, no está, no está eh De Vaquero enhorabuena también ese se queda en Madrid me consta vale pues aquí está todo aquí tenéis lo que va a salir aparte de todo lo que ya ha salido de reimpresiones por supuesto que también tendremos y bueno y lo que está por llegar mucho hincapié en el juego propio muy importante lo iremos conociendo por supuesto tenemos una cita el año que viene tenemos cita para verlo más y toquitearlo ya cuando esté y sobre todo un placer teneros por aquí nos apetecía mucho un editorial que ha sacado tanto y que está haciendo tan buen trabajo pues nos apetecía mucho ha sido un placer ha sido un placer y te esperamos se ha hecho corto se ha hecho corto te lo dije hay tiempo espérate que es que esto va rapidísimo muchísimas gracias Rubén gracias Sergio gracias a todos y gracias a todos y a todas por haber estado ahí y nos vemos pronto vale muchas gracias pasar buena tarde nos vemos adiós si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades gracias